¡Loyd! ¡Vamos, amigo! ¡Loyd! ¿Terminaste ya de ordenar tu cuarto? Ah, en eso estoy, mamá. ¡Loyd! ¿Loyd? No olvides hacer tu tarea, nebulón. ¡Corre, Lloyd! ¡Corre por tu vida! ¡Oye, sal de ahí! ¡No eres basura! ¡Sí! ¡Súper latido! Estaba preocupado, Lloyd. ¿Loyd? ¡Ups! Secundaria Lunavista. Torneo de Flung Ball. Especial de hoy, recado Cordon Bleu. ¿Para mí? ¡O sea, claro! ¡Sí, ves, comértelo! ¡Wow! ¡Miren eso! ¡Eso está lo que me hizo! ¿Esto va a ser muy divertido? Yo no entiendo. Chicas riendo, susurrando, no entiendo nada. ¿Sobre qué estarán susurrando? ¿Quién sabe de qué hablan las chicas cuando están solas? Es un enorme y antiguo misterio. Parece que Britney está circulando una nota, amigos. ¿Una nota secreta? Sin duda son chismes femeninos. ¡Qué apropiado que Britney eligiera la cafetería para servir un enorme y jugoso plato de intrigas mujeriles! ¡Caballeros, tenemos que investigar! ¡Hola, Cindy! ¡Hola! Ahora sí se pondrá interesante la conversación. ¡Qué gracioso! Me di cuenta que Britney estaba pasando una nota a las chicas y me preguntaba... Lo siento, Lloyd, pero no puedo hablar de eso. ¿Pero por qué? Porque no es asunto tuyo. ¿Qué estás viendo? A ti no. No es nada personal, Lloyd, pero la nota es solo para las chicas. Tú sabes, no se admiten niños. Lo siento mucho. ¡Yo no! ¡Oh, muévete! Un esfuerzo valiente, Lloyd, pero me temo que el contenido de la nota será un misterio eterno. ¿Ah, sí? Pues permíteme diferir. ¡Eddie, tú tienes una nota! ¿Cómo es que Britney te la dio a ti y no a mí? Es que no me la dio exactamente. ¿Entonces se la robaste a Cindy? Ella chocó conmigo. ¿Qué podía hacer? Vamos, hay que leerla. ¡Espera! ¡Eddie, escucha! No puedes leer la nota de Britney. Descuida, no se dará cuenta. No me refiero a eso. Creo que Lloyd se refiere a que no es correcto. Después de todo, la nota tiene un adorable sello que dice privado. ¡Oh, no! Ahora nunca la abrirá. ¡Claro que sí! Miren, normalmente les haría caso. Nunca ando mirando correspondencia ajena. Pero esto no se trata de una carta de amor entre dos tontos. Es una nota feministoide y les aseguro que habla de nosotros. ¿En serio? ¡Claro! Y además las chicas no nos han hecho caso. Les preguntamos de buen modo que qué ocurría y acaso nos respondieron. ¡No! Es como una tortura. Por eso no me siento nada mal de leer esta nota. Debo admitirlo. Estoy obsesionado con sus secretos. Y yo ya me harté de escuchar que no se admite niño. A eso me refiero. Es discriminación. ¿Cómo se atreven? Léela, Eddy. Y deja que se riegue la manteca. Como gusten. Toma una almohada, nena, y ve saboreando las palomitas. Porque te estoy invitando a ti a desvelarte mi divertida pijamada anual. ¡Wow! Este año mi pijamada será increíblemente mejor que nunca. Así es que ven a mi club el sábado a las cinco. Y hagas lo que hagas, no le digas a los chicos. ¡Vivan las chicas! ¡Wow! ¡Wow! ¿Habrá una pijamada de chicas? La acción estará en el centro de Chicaslandia. Nunca he ido a una de esas. ¡Claro que no, Kurt! No se admiten chicos. Oh, los planes secretos, las actividades raras. Uno solo puede imaginar lo que ocurre ahí. ¡Sí, súper! Quisiera hacer una mosca en la pared de ese lugar. ¿Una mosca en la pared? Creo que tal vez podamos. Caballeros, él es Bussie. ¿Qué es eso? Bussie es mi mosca droide cibervigilante. Una mascota. Observen. ¡Wow! ¡Miren esto! Con mi aeronavegador de control remoto, puedo dirigir a Bussie a donde quiera. Incluyendo a la casa de Britney. ¡Sí! Veamos qué está haciendo mi madre en la cocina en este momento. ¡Oh, rayos! ¡Bussie! ¡Pobre Bussie! ¡Aplastaron a mi amiguito mecánico! Adiós a tu plan perfecto. Tan cerca y también tan lejos. ¡Estoy deprimido! Un momento, volvió la señal de audio y video de Bussie. ¡Sí! Amigos, nada nos detendrá. ¡Ya me desdeprimí! ¡Es un anime! ¡El plan procede! ¡Muy bien, cargobro! Ahora solo falta que uno de ustedes entre en casa de Britney e introduzca a Bussie. ¿Qué, qué? Ya no puede volar. Le aplastaron las alas. Si Bussie va a espiar la fiesta de Britney, alguien tiene que meterla. No me miren a mí. A mí tampoco. Fue tu idea, Douglas. Hazlo tú. Compañeros, me encantaría, pero debo operar el monitor. ¡Que la suerte decida! ¿La patata más corta? Bueno, en la vida uno tiene que arriesgarse. De acuerdo. Si ustedes eligieron patatas, también yo. ¡Recen por mí! ¡Bravo, es larga! ¡Woo-hoo, es larga! Bueno, está bien, pero ¿cómo entro? Eso, déjamelo a mí. Entraré a las bases de datos de los mercados de Intrepilandia y veré si hay entregas para fiestas de este sábado. Entrega para Britney Bubik. ¿Qué los repartidores nunca pueden llegar a tiempo? Lo siento, señora Bubik. Descuida. Pon ahí la comida y esfúmate. Debo ayudar al señor Bubik a entretener a unos empresarios flaponeses. ¡Otra vez! Sí, señora. Amigos, ¿ya entré? ¡Sí! Y parece que estoy solo. Tal como lo planeamos, Floyd. ¿Nos escuchas en Godifo, no? Sí, Douglas. Fuerte y claro. Excelente. Ahora hay un sitio para poner a Busy. Y luego es el de ahí. Entendido. ¿Dónde quieren que lo ponga? En algún sitio que ofrezca un panorama de la acción. ¡Ajá! El balcón sobre la sala. Allá voy. Ya llegué. Bien. Debe haber una repisa junto al barandal con una planta enmacetada. Pon a Busy frente a la maceta. Entendido. Ya vi la maceta. Ya casi alcanzó el frente. Ya. Ya. Voy. Ya. ¿Ya están listas para la fiesta? Amigos, miren. Son las chicas. Ve a la puerta detrás de ti, Floyd. ¡Rápido! Amigos, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pronto. Sal de ahí. Pero hay chicas por todos lados. No hay modo de evitarlas. ¡Estoy atrapado! No solo está atrapado. Está perdido. ¡Rayos! ¿Qué voy a hacer? Si esas chicas me ven en su fiesta, me matarán. Tal vez haya un ducto de ventilación por donde puedas escapar. Pronto, Lloyd. ¡Corre a la chimenea! Por desgracia, la única salida de la casa parece ser la puerta principal. ¿Dónde te encuentras, Lloyd? Creo que en la recámara de Britney. Solo hay una cosa que hacer. ¡Lee su diario! ¿Qué? Si vas a morir, al menos diviértenos un poco. Piensa, Eddie. Debemos planear algo para sacar a Lloyd de ahí. Oigan, esperen. ¿Qué pasa, Lloyd? Parece que hay una puerta a otra recámara. Solo es el armario de Britney. Y de acuerdo con este esquema, no hay salida desde ahí. Oigan, un segundo. ¿Qué, Eddie? Ese clóset podría ser tu salida. Porque, Lloyd, amigo mío, tengo una idea. Es increíble que haga esto. Bien, ¿cómo luzco? ¿Cómo he podido vivir sin ti? Muy bien, ya basta. Me lo voy a quitar. Ey, ey, tranquilo. ¿Quieres salir vivo de ahí o no? Pues ya no estoy tan seguro. Mira, Lloyd, tu libertad bien vale unos momentos de indignidad. Sí, amigo, serénate. Sé tú mismo. No, no seas tú mismo. Finge ser una de ellas y sal como si nada por la puerta principal. ¿Seguro, Eddie? Confía en mí, Lloyd. ¡Oye, niña! Bonito cabello. ¡Qué hermoso vestido! Tengo uno igual, pero soy Britney y esta es mi fiesta y ¿quién diablos eres tú? Ah, yo, ehm... ¡Gusten, niña, no voy! Ah, ah, yo... ¡Petunia! ¡Petunia! ¿Petunia? ¿Es bello como una flor? ¿Petunia? No recuerdo haber invitado a ninguna chica llamada Petunia. ¿Te conozco? Ah, no, soy nueva en la escuela. Tal vez me diste la invitación por error. Cielo, ya se hizo tarde. Basta de tonterías y ya debo irme. Como quieras. Ah. Esquivaste el aerolito, amigo. ¡Espera! Ah, hola, soy Cindy. Y yo también. Ah, hola, soy Petunia y ya me iba. No, no te irás. Escuché que eres nueva en la escuela. Lo siento si Britney te dio una mala impresión, pero quédate y diviértete. ¿A ella le gustará? Es una pesada. Qué amable, pero ya me voy, verás. ¡Chicas! ¡Chicas! ¡Oigan! Ella es Petunia. Hola, Petunia. Ah, hola. Petunia recién entró a la escuela. Seamos amables para que se sienta a gusto. Como sea. Ahora sabrás cómo son en realidad las chicas de Lunavista. Suena bien, pero ¿saben qué? Debo ir al baño. Tiene clase. Amigos, amigos, ¿vieron eso? Lloyd, habla como hombre. Ah, sí. ¿Pero qué hago? Debo inventar una excusa suficientemente buena para salir de aquí. Oh, tranquilo, amigo. ¿Quién dice que debe salir de ahí? ¿De qué hablas, Eddie? Lloyd, pasaste la prueba. Creen que eres una de ellas. No puedes irte ahora. ¿Qué? Ya oíste lo que dijo Cindy. Es tu oportunidad de saber cómo son las chicas de Lunavista. Estoy de acuerdo. Tenerte como invitado a la fiesta es mejor que espiarlas a través de Buzzi. Puedes ganarte su confianza, cuestionarlas. Tal vez hasta te cuenten sus más negros secretos. Las posibilidades son ilimitadas. Hazlo por la ciencia. Hazlo por los chicos de todas las galaxias. Por las golosinas, Lloyd. Por las ocasiones en que susurraron a nuestras espaldas, esta noche no lo harán. De acuerdo. Me quedaré. Un momento. Solo espero que dé resultado. ¡Alto ahí! Ah, hola chicas. ¿Pasa algo malo? Ah, yo diría que pasa algo muy malo. Déjame ver tu mano. Ah, ah. ¿Ves eso? Ah, lo veo. Ah, está bien. Yo puedo explicarlo. No necesitas explicarlo. Solo necesitas un manicure. Petunia, te estás divirtiendo. Oh, Ellen. Gracias a ti y a Genevieve le estoy pasando como nunca. Deberías juntarte con nosotras. Te pondría al tanto de los últimos secretos. ¿Secretos? ¿Secretos? Claro. Para comenzar, esa chica de nueve piernas es Ronda. Está enamorada de Norman Sturff, el muchacho con el pico más bello que hayas visto. Ah, qué pico. Solo que a él le gusta Britney. Pero si Britney se enterara, se espantaría porque siempre ha salido con Rory Sanko. Sí, qué cola la de Rory Sanko. Esto sí me gusta. Sí, pero Rory no está muy enamorada de Britney porque Melinda Hinoi le manda a Onda Salfa durante las asambleas escolares. Sí, sé mi linda novia, sé mi nena, sé mi chica hermosa. Tú puedes ser mi amor, sé mi linda novia. ¿Es una música que escuchan las chicas de Luna Vista? Los Black Hole Boys son lo máximo. A la mayoría nos gusta R-Rock porque es el más sensible. Escribe las canciones. ¡Oh! ¡Oh, qué no me atrasa! ¡Santo ciego! ¡Espérate disfrutando un juego de almohadazos! ¡Ay, yo que sí! ¡Toma esto! Hola, amiga. ¿Por qué estás sola en este lado? Supongo que estás pensando en chismes interesantes. Tal vez quieras compartir secretos conmigo. Ay, no. Nada de eso. Creo que soy un poco tímida. ¡Vamos! ¡Úndete a la diversión! Solo cuídate de la grandota. ¡Es una mole! No lo sé. No me siento a gusto con esas chicas. Todas son seguras y populares. Querida, no digas tonterías. Si alguien no debería estar aquí, esa soy yo. Pero mira, le estoy pasando en grande. Ya lo veo. Tú confía en Petunia. Vamos, no seas tímida. Acabarás divirtiéndote mucho. Bien, de acuerdo. Escuchen, chicas. Se acabaron los almohadazos. Llegó la hora de Verdado Castigo. ¿Verdado Castigo? Caballeros, le pegamos al gordo. Para las que nunca han jugado, Verdado Castigo es un juego en el que cada una debe contar un secreto o aceptar un castigo. Un castigo que yo elegiré. Y antes de comenzar, que quede muy claro que cualquier secreto que contemos nunca saldrá de esta habitación. Sí, la verdad es un secreto tostó. De acuerdo, que comience el juego. ¿Qué será, Grace? ¿Verdad o Castigo? Escojo verdad. Fíjense que una vez, en deportes, choqué accidentalmente con Bobby Bloverson y pensé, ¡qué oso, me quiero morir! ¡Oh! Hace un mes, leí una de las novelitas rosas de Lady Luna Primor. Sí, mientras yo intentaba comer. Yo aún duermo con mis pijamas de ositos. Solo una vez, lo juro. ¡Magnetio! Ya cumplí el castigo. ¿Están satisfechas? Ah, supongo que señala hacia mí. ¿Qué diré? ¿Verdad o castigo? ¿Castigo, Lloyd? ¿Verdad? Tijera. ¿Por qué tijera mata papel, Lloyd? Ah, creo que elijo... Un momento, Petunia. La botella no te señaló, señaló a Violeta. Ah, eso es. Vamos, Violeta, dilo. Ah, no lo sé. En realidad no quisiera decirlo. De acuerdo. ¿Verdad? Estoy algo enamorada de un chico. Especifica, Violeta. ¿Cómo se llama? Se llama... Eh... Lloyd Nebulon. ¡Oh! Una revelación inesperada. Cielos, te felicito, Lloyd. Sal de ahí, amigo. Se está poniendo feo. Cielos, sí, bien. Hora de irme. Tengo cita con la peinadora. Uf, esto sí fue terrible. Una cosa es escuchar secretos normales, pero otra es sentarse ahí mientras dicen un montón de linduras sobre mí. Nebutonto. Seguro estás bromeando. ¿Acaso sientes cosquilleros por ese cabeza de alfiler sin sesos? O sea... ¡Oh, lo peor! Oigan... Vamos, Lloyd es un buen muchacho. Sí, bueno y patético. Bueno y simpático, dirán. Sé que soy nueva en la escuela, pero soy muy perceptiva. Y ese chico me llamó mucho la atención. Es inteligente y guapo. Ah, y es un caballero. De hecho, me parece que Lloyd Nebulon es el chico más maravilloso de la escuela. O sea, tú eres Lloyd Nebulon. Esto no es lo que parece. Pues a mí me parece terrible. Ah, creo que no entienden. ¡Atrápenlo! ¡Me llamo! Amigos, lo hemos perdido. ¡Chicas, chicas! No hay por qué dejarte. Seguro podemos llegar a un arreglo. Te metiste en una fiesta para chicas. ¡Nos estabas espiando! Hay que mandarlo fuera de órbita. ¡Sí! ¡No quiero ver! ¿Qué vamos a hacer? No, por favor, escuchen. En toda sociedad, los chicos son inocentes hasta que prueben lo contrario. ¡Déjenme explicar! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! Tal vez tiene razón. Como quiera, ya no tenemos muchos juegos para hoy. Opino que debemos juzgar a Nebutonto. Y yo seré la juez. ¿Algo así? Por favor, siente al acusado en el banquillo. ¡Con gusto! ¡Musi! ¡Musi, nada! ¿Qué hay con Lloyd? Debemos salvarlo. ¡Vamos! ¡O sea, orden, orden! ¡Ya cállense! Es el caso de chicas de Lunavista versus Lloyd Penebulón, alias Nebutonto. La corte entra en sesión. Nebutonto, ¿cómo te declaras? Señor dama, señor, señora inocente. ¿Cómo puedo creerlo? ¡Orren! Llamo entonces al fiscal y a la defensa. ¡Raro! Sí, su señoría. Hola, tonto. Señor inocente. Señor inocente. Y ese es un hombre verdadero. Dígale a la corte, por favor, por qué se metió a la pijamada de Britney. Estoy seguro de que tiene una buena razón. ¡Objeción! Induce al testigo. Aceptada. Compórtate, Cindy. Dinos por qué estás aquí, Lloyd. Bueno, todo comenzó cuando accidentalmente vi una invitación. Parecía muy interesante. Tal como las chicas. Mencione que son grandiosas. ¡Lo son! Mejor que los chicos. De hecho, son muy... Objeción. El testigo quiere hacerme vomitar. Objeción aceptada. La corte recuerda al testigo que no debe hacernos vomitar. ¡Sí! De acuerdo. Lo siento, pero... Señor Nebulón. ¿Está usted consciente del tamaño y seriedad de su crimen? Ingreso clandestino y violación de privacidad. Mira lo que le hiciste a la pobre Violeta. ¡La humillaste! Me siento humillada. Oh, y debes estarlo. Y yo también. Solo mírenme, vestido como chica. Yo creo que ya sufrí lo suficiente, así es que ya me voy. ¡Es culpable! ¡Es culpable! ¡O sea, orden! ¿Sube? No, baja. Entonces, chicas del jurado, la fiscalía concluye. Lloyd Nebulón, sin nada que excusa su miserable comportamiento, es culpable. ¿Y la defensa? Sí, creo que estoy de acuerdo. ¡Oye! ¡Tráelo para acá, Missy! ¿Chica del jurado? ¿Cuál es su veredicto? ¡Culpable! ¡Oh, no! Lo siento, Lloyd. Lo intenté. Por lo tanto, dicto tu sentencia. Violeta, quien como sabemos es presidenta del comité del anuario, irá por su cámara y tomará tu foto y la publicará en el anuario de Lunavista de este año. Con mucho gusto. ¡Pero eso es cruel e inaudito! ¡Todos me verán! ¡Serelas me a reír de la escuela! ¡Ponte tu peluca! Estoy lista para disparar. Antes de tomar tu foto y arruinar para siempre tu reputación, ¿tienes una última voluntad? Pues, no sé qué decir, salvo que no quiero que hagan esto. ¡Ay, no! Bueno, tienen razón. Estuvo mal que me vistiera así y entrara a esta casa. No tengo excusa. Tienes razón. Pero deben entenderlo. No tuve opción. Cada día ustedes andan susurrándose y contándose cosas que los chicos no podemos oír. Son un gran misterio. Nos llenan de curiosidad y por eso a veces hacemos tonterías. Monterías. Ustedes me han visto en la escuela. Sí, sí. Y eran más tontos de la escuela. Les digo, no es fácil ser un chico. Y supongo que hoy supe que tampoco es fácil ser una chica. El hecho es que en la escuela a los chicos nos preocupa más lo que ustedes piensan que los exámenes. Ustedes tienen ese poder que no entendemos. Y por eso a veces olvidamos que son gente normal como nosotros. Y por eso pido disculpas. No sé qué más puedo decir. Por un momento esta noche fui a una de ustedes. Llegué a apreciarlas, a respetarlas. Tuve oportunidades para irme, pero no lo hice. Y por eso y por toda la ira y rencor que mi comportamiento les causó, estoy muy arrepentido. ¡Guau! Eso fue algo conmovedor. Sí, eso fue lo de algo. Está bien, Ebutonto. Te dejaremos ir. Pero solo si juras que no le dirás a nadie lo que viste aquí esta noche. Sí, así es. Britney, chicas, por favor. ¿Por qué clase de monstruo me toman? Les prometo desde el fondo de mi corazón que nadie fuera de este cuarto sabrá las cosas que ocurrieron entre nosotros. ¡Alto ahí, revoltosas! ¡Suelten a nuestro amigo! Venimos a salvártelo hoy. ¡Oh! Pero... ¿ustedes? Oye, ¿cómo supieron estos tontos que debían rescatarte? Porque nosotros lo vimos todo con la cámara secreta que trae Lloyd. ¿Quieres más? ¿Cámara secreta? O sea, ¿que nos han estado espiando? Oh, ¿puedo conseguir otro abogado? ¡A ellos! ¡Ve para ti! ¡Ay, ahora te los perdono! ¡Buenas noches, señoritas! ¡Ojalá se hayan divertido! ¡Nos vemos en el anuario! ¡Mucho cuidado! ¡Gracias! ¡Adiós! Bien, amigos, véanle el lado bueno. ¿Y cuál es? Desde hoy, cuando las chicas susurren en la escuela, ya sabremos de qué están hablando. Por supuesto, hablarán de que somos una bola de tontos. ¡Exacto! ¿No me veo muy gordo con esto? ¿Qué dicen, amigos? ¿El hijo el cohete volando en el espacio? ¿O la batalla por la supremacía de los héroes solares? ¿Eh? ¿Eh? Eh, prefiero el cohete, porque los demonios me dan miedo. También prefiero el cohete, su flama de propulsión es azul, lo cual es científicamente correcto para ese tipo de nave. ¿Tú qué opinas, Lloyd? Yo opino que en el centro comercial deberíamos mirar chicas o, o, aros de cebolla, no corbatas. ¿Y qué hago? Mis odiosos primos vienen el fin de semana y mi mamá dice que debo lucir bien. Te compadezco. Gracias a Simo no tendré ningún aburrido asunto familiar este fin de semana. ¿Por qué no, Lloyd? Digo, no cada fin de semana celebramos el cumpleaños del presidente Quarkentuff. Tal vez ustedes y todos estarán celebrando eso, pero yo voy a celebrar la diversión. ¿Quieres que diga aversión? No, Kurt. Diversión. Iré al cine y miraré varias veces un neutrino en apuros. Tomaré tragolones hasta eructar tan fuerte que rompa mi récord personal. Haré acrobacias con mi bici arriba de la estación. ¿Continúo? Qué envidia, me gustaría hacer lo mismo. No te preocupes, Edith. Te llamaré desde el diverticentro donde tendré el mejor fin de semana de la historia. Mamá, iba a tener el mejor fin de semana de la historia. Lo tendremos, Lloyd. Pasaremos tres días en la playa Sismo del planeta familiar. ¡Hurra! ¿Praya Sismo? Seguro es una broma. A ti te encantaba la playa Sismo. Claro, porque era un bebé. No conocía otra cosa. El sitio está lleno de juegos osos aburridos y obsoletos para bebés. Suena súper divertido. ¿Ves? Eso prueba lo tonto que será. Anda, Lloyd. Será divertido. En el camino de vuelta podremos comer como antes en Maxor. ¿El sitio con los crayones? ¡Me encanta ese lugar! Y también cantaremos canciones de viaje cuando vengamos de regreso. ¡Sí! Si eres feliz, mueve tu antena. Si eres feliz, mueve tu... ¡Mamá, ya no tengo 12 años! ¡Soy un adolescente! ¡No me hagas esto! Pero, Lloyd, no me sentiría bien si te dejo aquí solo el fin de semana. Station no estará aquí para cuidarte, hijo. Es cierto. Me van a pagar para mi mantenimiento mecánico anual. ¡Oh! Alguien abrió mi panel de acceso. Bien, querida familia me... Lo siento, Lloyd. Pero no voy a dejarte solo en casa durante tres días. Pero, mamá... ¿Hola? Oh, hola, Lloyd. Llamo para preguntarte si ya le... ¿Pregunté a mi mamá? Mmm... ¿Preguntarle qué? ¿No lo recuerdas? Tu oferta de hoy. De invitarme a dormir este fin de semana en tu casa. Lloyd, perdón. Me temo que no te entiendo. ¡Claro que me entiendes, Douglas! Hablamos de esto en la escuela, al comer, en la cafetería. ¿Recuerdas? Claro. Eso supongo. ¡Bien! ¿Escuchaste eso, mamá? Douglas cuenta conmigo para ir el fin de semana a su casa. Me estaba diciendo que pasaría días terribles sin mí si no le ayudo a aligerar las cosas. ¿Nora? Ah, hola, Bid. ¿Qué andan diciendo los muchachos? Hola, señora McNoggin. Douglas me estaba invitando a dormir el fin de semana. Ah, ¿es cierto eso, corazón? Ah, supongo, mamá. Hablando en cierto sentido. Genial. Nos encantará que Lloyd pase el fin de semana con nosotros. Pues, gracias, Bid. Lloyd estará encantado. Gracias por invitarme, Douglas. Nos vemos. Ah, sí. Lloyd no irá a esa tonta playa. No tendré que ir. No tendré que ir. No iré. No, no, no. Leí tu mente, Lloyd. Nunca hiciste planes con Douglas. Lo inventaste para no ir con nosotros. Ah, pues, no tengo la menor idea de qué estás hablando. Pues me alegra que no vayas. Ahora tendré la sienda de adelante para mí sola. La, 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 la. Por fin de semana de la historia. Bien, hasta pronto. Disfruten de la diversión familiar. Lo haremos, Lloyd. Y quiero que cuides tus modales en casa de los McNoggins. Sí, sí, sí. Modales, seguro. Mamá, más vale que se vayan si quieren evitar el tráfico. Bid, Walter, gracias de nuevo por invitar a Lloyd a su casa. No hay de qué, Nora. Es un placer. Espero que la pasen muy bien en playasismo. Que se diviertan sin mí. No te olvides lavarte detrás de la antena. Douglas, ¿estás listo para pasar el mejor fin de semana de la historia? Afirmativo, Lloyd. Prepárense bien, muchachos. Porque habrá diversión con D mayúscula. ¿Cierto, gente? Cierto. Sí. Bien, señor y señora McNoggin. Debo decir que las cosas pintan súper para este fin de semana. Gracias por la cena y gracias por invitarme. No hay de qué, Lloyd. Nos agrada que estés aquí. Seguro. Debo decir, Douglas, que fue una genialidad tuya incluir a Lloyd en nuestros planes. Aprecio mucho tu elogio, madre. Aunque debo compartir el crédito con Lloyd, quien inspiró la noción en primera instancia. ¿De veras? Pues entonces enhorabuena para ti, Lloyd. ¡Hurra por tu iniciativa! Ah, sí. Muchas gracias. Ya llegamos. Introducimos la clave y... ¡Ah, saludos, Cerebela! ¡Hola, chica! ¿Te chica? No hay nada como el amor incondicional de una mascota. Es una amorosa canolina. Ajá. Oigan, tengo una idea. ¿Qué tal si entramos y echamos a andar el mejor fin de semana de la historia? ¿Me adhiero? Vengan. Escucha, Lloyd. Hemos tenido una larga discusión sobre tu estancia. Sí, y tras analizar con cuidado una variedad de opciones, decidimos que debes dormir con Douglas en su cuarto. Fui el proponente primario de esa moción, Lloyd. Pensé que sería el arreglo más eficiente y también daría la mayor probabilidad de tontear en la noche. Bien pensado, Douglas. Pondré esto en tu habitación. Luego los chicos iremos al centro comercial para que los adultos hagan todas las cosas de adultos que quieran hacer. ¿Estás bromeando, Lloyd? ¿Ah, bromeando? Claro. El centro comercial es el último sitio al que iría un viernes en la noche. ¿Ah, sí? Supongo que no hay una razón para que lo sepas, Lloyd. Pero el viernes toca noche de juego en la residencia McNoggin. Sí, noche de juego. Cuando mediante la magia de la competencia leal, nuestra humilde vivienda se convierte en un gran alegricendro. Ah, bien. Supongo que será divertido. ¿A qué jugaremos? El juego se llama Lovulomanía. Lovulomanía. ¿Lovulomanía? Creo que no lo he visto en las tiendas. ¿Es nuevo? Lloyd, nuestra especie ha jugado Lovulomanía durante siglos. ¡Guau! Supongo que debe ser bueno. ¿Cómo se juega? Es muy simple, de veras. Yo lanzo una serie de señales de luz y sonido usando solo mis lóbulos cerebrales. ¡Así! Luego todos tratan de duplicar la serie exactamente. Oh, pero creo que yo no tengo un cerebrote como el de ustedes. No hay problema, Lloyd. Puedes usar el casco de visitas. Oigan, mírenme. Soy todo un McNoggin. ¡Ja! Muy bien, vamos a jugar. ¡Espléndido! Yo voy a ser el jefe de serie. Primera ronda. ¡Vaya, lo logré! ¡Bien hecho, Lloyd! Segunda ronda. Eh, buen intento. ¿Y si le damos la revancha? Espléndida sugerencia. ¡Óptima idea! Tercera ronda. Oigan, ¿no lo están haciendo demasiado rápido? ¿Te parece muy rápido? Caracoles, papá. Se me ocurre que se te olvidó explicar la regla más importante de todas. Ah, sí. Perdona, Lloyd. Esto te ayudará a entender. Verás, en Lovolomanía vamos aumentando la cantidad y velocidad de las luces y tonos por ronda en base binaria. Así cada serie genera una serie igual a su propio sistema de luces y tonos por dos. Solo recuerda, la ecuación X es igual a dos a la potencia de Y, donde X es la serie actual y Y es el número de la ronda que estemos jugando. ¡No hay pierde! O sea, ¿que juegan con matemáticas? ¡Por supuesto! ¡Por eso es divertido! Sigamos con el juego. ¡Cuarta ronda! ¿Saben qué? ¿Qué tan si ustedes siguen jugando sin mí? ¿No quieres jugar? ¿Pero por qué? Cuando lleguemos a las frecuencias supersónicas de Lovolomanía será grandioso. Eso imaginé. Pero creo que ahora solo me gustaría, pues, no jugar. Por favor, ustedes continúen. Yo los miraré. Bien, si tú quieres. Eres muy amable, Lloyd. No hay problema. Al cabo que es noche familiar. Hola, chica. Miren, parece que nuestro cuarteto de viernes en la noche se reunió de nuevo. ¡Quinta ronda! ¡Quinta ronda! ¡Quinta ronda! ¡Quinta ronda! ¡Quinta ronda! ¡Quinta ronda! Diablo, se me fue una nota. Lloyd, siento que hayas renunciado a la volumanía El tiempo se nos fue a la velocidad de la luz Está bien Douglas, no es malo pasar dos horas sentado en un sofá No cuando tienes todo un fin de semana por delante, ¿verdad? Bien dicho, aunque aún no tengo claro por qué decidiste pasar tu fin de semana con mi familia en vez de con la tuya Porque cuando viajas con tu familia no puedes abandonarla Supongo que sería difícil Exactamente, la belleza de quedarse con tu familia es que podemos irnos de aquí en el momento que queramos Divertirnos haciendo lo que queramos ¿Qué te parece si mañana salimos a una intrépida expedición bicicletera a la cima de la estación? Eso suena divertido Lloyd, pero quizá en otra ocasión ¿Otra ocasión? ¿Qué quieres decir? Según parece mi madre y mi padre tienen una plétora de deliciosas actividades planeadas para los siguientes tres días Mañana iremos al museo de enigmas y anomalías teóricas ¿Debo pasar todo un día de vacaciones en un museo? Oh, te encantará Lloyd y no te apures por la noche de juegos familiares Desde ahora me aseguraré de que la pases bien con los McNoggin Chicos, a dormir Buenas noches Buenas noches Cerebela Buenas noches querida Buenas noches querido, buenas noches chicos, buenas noches Cerebela Buenas noches Cerebela, buenas noches madre, buenas noches padre, felices sueños freudianos Buenas noches Buenas noches Lloyd, siéntete en casa, el sofá se convierte en una cama Al fin a dormir, será lo mejor de la noche Rayos, necesito unas vacaciones para mis vacaciones Levántate dormilón ¿Y cómo dormiste amigo? Dormí todo torcido Lo siento, olvidé que tu cama tiene muchos hoyos Pero no hay problema, esta noche dormirás en el suelo Genial Debo limpiarme las arrugas Vístete Lloyd, tenemos un gran día por delante Bueno, hola Lloyd, estoy contigo en el teléfono ¿Cómo va tu fin de semana? Cort, es terrible, jamás la había pasado tan mal Y de hecho, ¿sabes qué? Esperaba que me ayudaras Vaya Lloyd, es una gran sorpresa que te quedes con nosotros Una agradable sorpresa El gusto es mío señor y señora Blober Y agradezco a Cort la invitación Lloyd odió la casa de Douglas, la estaba pasando pésimo Bueno, yo no lo diría de ese modo Solo tuve la sensación de que querían cierta privacidad Ya saben, para sus planes familiares Bueno, nosotros casi no hacemos planes Espero que no te importe acompañarnos al centro comercial para ir a la premiere de cine Para nada señora Blober Ir a ver esa película es mi prioridad de todo el fin de semana ¡Qué bien! Eso me alegra mucho Oye Lloyd, ¿puedes sentarte junto a mí? Tina, hermanitas No te preocupes amigo, esta película será tan buena que ni siquiera una hermanita puede fastidiarme Hola, buenas noches, ¿puedo ayudarlos? Sí, claro que sí Así es Quisiera cinco boletos para la premiere de Misty, la snorquipufa nostálgica tercera parte ¡Sí! ¿Están bromeando? Misty, la snorquipufa es una película para bebés Yo creí que íbamos a ver un neutrino en apuros ¿Neutrinos en apuros? Pero este miedo En esa hay tipos malos Vaya Lloyd, ¿qué intentas hacer? ¿Aterrorizar a mis padres? Ah, no, lo siento Presiento que no viste las primeras dos películas de la snorquipufa Lloyd Tienes que verla, te va a encantar Misty era una snorquipufa curiosa Tal vez muy curiosa ¿Pero qué es eso? se pregunta Misty Parece mojado Más vale echar un vistazo Cuidado Misty, es un charco Bueno Misty, traté de advertirte Misty se secó en el sol Luego siguió caminando en busca de su hogar Ante ella se encontraba el valle del peligro En un de charcos y arbustos con espinas Lloyd, ¿gustas un poco de norflancios fritos? Ah, seguro, gracias señora Bloberts ¿Y bien Lloyd? ¿Qué te pareció? ¿No es Misty la snorquipufa nostálgica la mejor película que hayas visto? Ah, seguro señor Bloberts Me gusta que Misty siempre caiga en los charcos Cada vez era más y más divertido Y casi se encajó una espina Grité feliz cuando se alejó del arbusto Todos gritamos Sí, pues todo fue fantástico Pero me pregunto, digo Ya que vimos esa película tres veces al hilo ¿Qué tal si Kurt y yo salimos a cenar y vemos Neutrino? ¿No les parece una gran idea? Pero es muy gracioso ¿Lo soy? Lloyd, son casi las 7.30 Hora de dormir ¿Ustedes se duermen a las 7.30? Si no, no nos alcanzaría el tiempo para cuentos Bien, Kurt, ¿listo para el cuento de hoy? Ajá Bien, este es el libro de hoy La snorquipufa nostálgica tercera parte ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ella, ella es Misty Misty extraña su ca... casa Es... 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 snor... snor... y... pu... puf ¡Snorquipufa! Lloyd, ¿qué estás haciendo aquí? ¡Qué bien! Ha llegado tu salvador ¡Bienvenido, Lloyd! ¡Pasa! De acuerdo, pero solo un minuto Luego nos largamos de esta reunión familiar Y vamos a ver el Neutrino ¿Qué opinas? Familia, él es Lloyd ¡Hola, Lloyd! Es mi primo Freddy Mi prima Betty Mi primo Teddy Mi primo Neddy Y mi prima Heidi ¿Todos tienen nombres que riman? ¿Ah? No me había dado cuenta ¡Eddy! Tu papá está haciendo sus imitaciones ¡Vengan! ¿Todos listos? ¡Listos, Frank! Lloyd, es tu día de suerte Las imitaciones de papá son divertidísimas ¿En serio? Creo que voy a mirar Eres un buen juez de lo gracioso ¡Muévete, primita! ¡Siéntate, primate! Mi primera imitación Nana Horton preparándose para la fiesta Pensaba servirles Puré de patatas Pero luego supe que Reginaldo vendría ¿Qué te dije? ¡Gracioso! Sí, con G mayúscula Ahora mi imitación es del abuelo Horton Poniéndose los calcetines ¡Te dije que eras altónico! ¡Vamos, Eddie! ¡Ya es hora! ¡Vámonos de aquí, amigo! ¿Irnos de aquí? ¿Por qué? Si más tarde iremos al día de campo anual de los Horton ¡Es que yo te estaba salvando! Lo siento Oye, tal vez podamos irnos después de comer sachitrones Hijo, vigila bien esos salchitrones A nadie le gustan quemados Salvo a tu tía Rosa Y a Toby ¿Qué hago? ¿Los volteo así? Bien, bien Buena técnica Dentro de 32 segundos Puedes untarle salsa a las costillas ¡Vaya! ¿Untar salsa? Mira, Lloyd Soy todo un cocinero experto en untar Lloyd, te entrego el bote despachador Cuidado con el fuego Seguro, oficial Horton ¿Quién quiere un bollo tostado? Vaya, Lloyd ¿No es fantástico? Yo untando y tú con el rociador ¡Qué emocionante! De veras que este año ha sido grandiosa la reunión familiar Rocía ¿Grandiosa? No lo entiendo Creí que detestabas juntarte con tu familia Sí, amigo Es raro Pero luego me dije ¿Para qué amargarme? Como quiera voy a estar en una casa llena de Hortons Y al final resultó un fin de semana muy divertido Parece que estas cosas familiares no son tan malas Oye, Eddie Ven acá y recoge estos hambrulancios Están listos para asarse Ya voy, papá Tómalo y cuida los bollos No me tardo ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Mira! Atrapé a tu padre Supongo que ahora tendré que catalogarlo ¡Qué gracioso, madre! ¡Buena atrapada, papá! ¡Está feliz, Tatina! ¡Ahí te va, Corti! ¡Va para ti, mamá! Aquí están, ambulancios listos para asarse Y para ser rociado ¿Sabes, Eddie? Creo que puedes despachar sin mi ayuda Es hora de marcharme Lo entiendo ¿Quieres ir al cine para alcanzar la última función del neutrino? No, creo que solo iré a mi casa Oh, ¿y qué hay de todos tus planes? Algo pasó y ahora no me parecen divertidos Playa Sismo El famoso planeta de diversión familiar Abierto 7 días a la semana para diversión familiar en grande 8M a 9PM de lunes a sábado 9 a 7 los domingos ¿9 a 7? ¡Eso me da 5 horas! ¡Sí! ¡5 horas! Un boleto para la playa Sismo del planeta familiar, por favor ¿Playa Sismo, dices? Así es Lo siento, joven El último roqueto a Sismo se fue hace 15 minutos Pero puedes tomar el número 9 a Sol Prime Y luego transbordar al Expreso 45 en Bay and Dool Y alcanzar el tren de cercanías a la nebulosa Zitterberg Y de ahí tomar el 4 hasta la playa Sismo El 9 se va en 2 minutos ¡Perfecto! Así que vas a la playa Sismo, ¿eh, chico? Sí, me encontraré con mi madre y mi hermana ¿Cometiste algún error? Casi todos van con sus familias a la playa Sismo Sí, cometí un gran error Sí, señor Yo sé lo que se siente estar solo en días festivos Tener que conducir cada semana un par de millones de kilómetros ¡Vaya! ¿Pasa solo los días festivos? ¡Seguro! Oye, los autobuses no se detienen en días festivos Alguien debe llevar a la gente a donde quiere ir Debe extrañar mucho a su familia Por supuesto ¿Quién no lo haría? Yo pensé que no la iba a extrañar Oye, ¿qué dices si le meto hiperpropulsión a esta chatarra Y vemos si llegamos a la playa Sismo dos minutos antes de lo previsto? ¡Gracias, señor! ¡Feliz día de Quarkentop! ¡Gracias a ti, chico! ¡Guau! ¿Desde cuándo es tan fenomenal la playa Sismo? ¡Súper! ¿Ah? ¿Cerrado? ¡No! Pero, pero, me gasté todo el dinero en venir ¿Y ahora cómo volveré? ¿Loy? ¿Ah? Lloyd, hijo, ¿eres tú? ¡Mamá, Francine! ¡Me encontraron! Lloyd, ¿qué haces aquí? ¿Estás bien? Sí, seguro, mamá Es que, tú sabes, pensé que necesitaban compañía por eso de estar solas No, mami, es mentira, leí la mente de Lloyd y nos extrañó y vino a buscarnos porque se sentía muy solo en casa sin nosotras ¿Ya vas, Francine? Sube al auto, cariño De lo que te perdiste, Lloyd, renovaron la playa Sismo con muchos juegos y espectáculos y dulcerías y personajes de caricatura que andan por ahí y te saludan Vaya, suena como si se hubieran divertido Así fue, Lloyd, pero hubiera sido mejor contigo Bien, el parque está cerrado, pero aún no acaba el fin de semana El camino a casa es largo ¿Qué dicen si comemos hamburguesas en Max Orgs? ¡Max Orgs! ¡Sí! ¿Alguien quiere cantar canciones de viaje? ¿Cantar? ¡Sí! ¿Qué tal? Si eres feliz, mueve tu antena Si eres feliz, mueve tu antena Si eres feliz, si eres feliz, si eres feliz, mueve tu antena Bienvenidos a Intrepilandia Dime que me quieres, Lloyd No 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 Mira, Lloyd, ya sé que me quieres porque puedo leerte la mente, así que solo dilo Si puedes leer la mente, lee esto ¡Vas a ver! ¡Mami! Lloyd pensó una palabrota Caray, Lloyd, tu hermanita sí que se muere por tu cariño Sí, tanto como yo me muero por divertirme ¿Qué tal si salimos de aquí y vamos al centro comercial? ¡Súper! Buena idea, Eddie ¿Me prestas un par de crontarios para un tragolón? Oye, no me mires, no tengo ni un crontario para mí Voy a ver Tengo... Una melcocha azul ¡Es parte de mí! Ay, una vez más enfrentamos el dilema universal de los adolescentes Sin diversión, sin dinero, sin salir Lloyd, ¿le pensaste una palabrota a tu hermana? Sí, pero no la que empieza con Q Ay, te advertí, Lloyd, que pensarás para ti mismo Escucha, tengo mucho trabajo Hazme un favor, lleva a tu hermana al parque por unas horas Pero mamá, es sábado, mi día de libertad Salvo por el domingo Por favor, no me obligues Te pagaré un crontario Dime que me quieres, Lloyd No Dime que me quieres, Lloyd No Por favor, dilo No Dime que me quieres o te... ¿Qué? Mira, es tu amiga Bitsy Bitsy, sí Hola, Bitsy Debe haber un modo más digno de ganar un crontario Sí, pero ¿cómo? Eso, ¿cómo? ¡Guau, Bitsy! Bonita estación de arena Gracias, Francine Es lo mejor que he hecho y... Oye, no, mi estación ¿Quién hace eso? ¿Quién está moviendo esa bota? Oye, niña Fuel No tienes derecho a destruir la estación de Bitsy con tu botota ¿Bota? ¿Cuál bota? Me temo que no sé de qué estás hablando Sí, cómo no Vi que la movías con tu poder mental ¿La movía con mi mente? Ah, supongo que te referías a esto No debiste hacer eso Oye, ¿qué haces? Bájame, por favor Sé cómo podemos ganar dinero Ah, espera un segundo Creo que no es legal Oigan, ¿qué tal si Francine da clases de vuelo como le da a ese chico de allá? ¿Clases de vuelo? Francine, no Francine, baja a ese chico De acuerdo Niña mala Francine, no uses tus poderes para fastidiar gente Pero él usó sus poderes para fastidiarnos Sí, claro Sabes que no hay otros chicos telequinéticos en la estación Eso es lo que tú crees, colega Ella es, Windsor La niña que me hizo volar y me lanzó al suelo Oye, tú ¿Estás fastidiando a mi amigo, Binky? Escucha, no queremos problemas Mi hermanita tiene unos poderes que no puede controlar Y veo, porque de hecho todos tenemos esos poderes Somos estudiantes aventajados en una excursión al planeta Neurón Y aterrizamos aquí para ir al baño Y luego ella me hizo volar Vaya, qué calamidad Bueno, fue un placer Espero que encuentren al señor disculpa No tan rápido Le enseñaré a tu hermanita una lección que no olvidará Un momento, no tan deprisa Solo es una niña y... ¡Ah! 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 ¡Rayos! ¡Wow! ¡Adiós! ¡Ya, ya, ya! Oigan, ¿a dónde van? ¡Alto! Yo nunca me largo de donde veo un pleito Así es que apuesto un crontario a que puedo desplumar a la pollita ¿Dijiste un crontario? Mi crontario contra el tuyo Todo o nada Sí, también yo Y yo ¿Quieren apostar dinero a que pueden derrotar a mi hermanita? ¡Acepto! ¡Pero no pueden! ¡Ella es solo... ¡Wow! 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 Francine, eres una fiera No hay problema, amigos ¡Corran al autobús escolar! ¡Sí, van! Francine ¡Derrotaste a todos esos chicos! ¡Y son mayores que tú! ¡Eso es lo de menos! ¡Nos hizo ganar tres crontarios! ¡Muy bien, Francine! ¡Muy bien, muy bien! ¡Al centro comercial! ¡Vamos! ¡Te compraré un caramelo! ¿Un caramelo? ¡Qué bien! ¡Mami, mami! ¡Soy una super chica! ¡Conseguí tragolones para todos y ahora me quieren! Tu madre no ha llegado, Francine Y vaya, mira nada más tu cara ¡Vamos a darte un baño, señorita, con limpiador ultrasonico! ¿Quién hubiera pensado que para variar Francine sería útil? Sí, apenas esta mañana no teníamos nada que hacer y ahora... ¡No tenemos nada que hacer otra vez! Sí, y de nuevo no tenemos ni un solo crontario Mmm... Francine podría ayudarnos a obtener dinero ¿De qué hablas, Eddie? Seguro hay otros tres chicos que quieran apostar que pueden ganarle a Francine ¿Quieres que pelee con otros chicos? ¡Podrían lastimarla! No estoy tan seguro, Lloyd Todos vimos lo rápidamente que se despachó a esos tipos Creo que los únicos lastimados serían sus suconentes ¡Fue demasiado ruda! Seguro, es una niña feroz Debemos enviar un correo electrónico a toda la galaxia Vendrán nueve o diez tipos Apostaremos un crontario a cada uno Tendríamos muchos tragolones Doggy, escribe esto Atención cerebros y copotentes ¿Les gusta arruinar cosas con sus ondas mentales? ¿Les gusta levitar a sus enemigos? Para ti tenemos el mejor concurso Por el precio de tres No, cinco No, diez crontarios Pueden enfrentar al campeón defensor Y tal vez ganar una gran suma de dinero ¿Gran suma de dinero? Cada chico que se presente paga diez crontarios Lo juntamos, Francine Vence a todos y nos quedamos con todo Domingo, domingo, domingo La cita es en el Coliseo de Intrepilandia Nivel B, pasillo 7, departamento 1619 ¡Es mi dirección! Y tendrá la oportunidad de enfrentarse a la campeona telequinética del universo Y su nombre es... Eh... ¡El Niña Diablo! Creo que andas mal en gramática La gramática es temor, escribe Listo, y con revisión de ortografía ¿Lo envió Lloyd? No, no lo sé Vamos Lloyd, es un plan infalible ¿Qué más da? ¡Envíalo! De cualquier manera nadie lo leerá ¿Quién es? ¿Qué pasa? Oye Lloyd, ¿alguien ha respondido a nuestro reto? Eddie, son las ocho y media de la mañana Déjame descansar Sí, pero... ¿Quién es? Buenos días Lloyd, ¿alguien respondió a nuestra misiva? Oh, llámale a Eddie, él sabe Sí, pero... Ah, grandioso, ahora Kurt toca la puerta Kurt, vete a casa, es domingo, es de mañana, estoy cansado Venimos a ver a el Niña Diablo Dinos dónde está La destruiremos Oh, oh Disculpen, con permiso Hasta abajo Aquí voy Lloyd, somos nosotros, hable Pasen, pasen, pasen Rápido Caray, Eddie, es una locura Debe de haber cien grandulones telequinéticos afuera No es grandioso Con esa gente podemos ganar suficientes crontarios Para un gran tanque de trojolones Seguro, seremos crontacionarios Y tan ricos que compraremos todo el dinero que queramos Ustedes están locos, su plan es una locura Si mi madre se entera de esto, me matará ¿Si me entero de qué, Lloyd? Eh, da lo mucho que la respeta y admira, señora Cierto Mira, Lloyd, voy a prepararme para ir a trabajar Trata de no meterte en líos por, no sé, cinco minutos, ¿sí? De acuerdo, mamá ¿Eh? Queremos pelear ahora mismo Tenemos que deshacernos de ellos Vamos, Lloyd, el dinero llama a la puerta, hay que salir a recolectarlo Pero salir, ¿qué les diremos? Lo que quieren escuchar Hola a todos, gracias por venir a la... Al desafiote de Intrepiliote Ah, sí, al desafiote de Intrepiliote Ya escuché suficiente de sus tonterías Soy Blue ¿Dónde está el Niña Diablo? El Niña, eh, está... ocupada Ocupada limpiándose los dientes con huesos ajenos Y no está usando sus manos para hacerlo Tu descripción gráfica me causa ansiedad por destruirla Háganla salir de una vez Bueno, eh... El Niña Diablo los verá en una hora En el asteroide del dolor ¿Dónde es? También conocido como el asteroide de la mina abandonada Junto al Interespacio 5 Vayan, si se atreven Oh, sí, Brooke se atreve Bien hecho, compañeros Ya se deshicieron de ellos Sí, pero si no nos presentamos en el asteroide Esos tipos van a estar muy disgustados Pero nos presentaremos, Lloyd Y ganaremos mucho dinero Solo tienes que convencer a Francine de que sea el Niña Diablo ¿Y si no quiere? Vamos, es tu hermanita ¿Qué podría decir? No, 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 no No quiero, no lo haré Anda, Francine, será divertido Puedo divertirme con mis muñecas Y haremos un disfraz muy bonito Tengo muchos disfraces bonitos Por favor, Francine, tienes que hacerlo ¿Qué quieres? Mmm, veamos Si lo hago, ¿me dirás que me quieres? Sí, claro que sí Te diré que te quiero cuantas veces quieras ¡Guau, qué bien! ¡Bienvenidos todos y cada uno al desafío de ver entrepilote! ¡Habla Douglas, el Chet McNuggin! ¡A mi lado está el colorido Dandy Court Bluebird! ¡Hola, soy Azul! Mmm, claro Y ahora, para explicar las reglas del certamen de hoy Está nuestro árbitro Eddie, el Coronel Horton ¡Bien! Eddie lleva una camisa negra y blanca ¡Pum Court! Un cronista colorido no solo habla sobre los colores ¡Oh! Muy bien, escuchen Cualquiera que quiera enfrentar a el Niña Diablo Debe apostar 100 crontarios ¡Hay un error! Brook entendió que eran 10 crontarios Sí, pues cambiaron las reglas El precio es de 100 crontarios Los cuales se reunirán en esta caja Si alguno de ustedes la vence Toda la caja será suya Ahora, ¿quién va primero? Brook, por supuesto ¡Yo soy Brook! ¡Y voy a derretir a esta falsa campeona con mi cerebro! Tenemos el primer retador Y ahora, damas y caballeros Les presento a la campeona de las ondas mentales La gran cerebruda ¡El Niña Diablo! ¿Ese es el Niña Diablo? ¿Aquí vamos, campeona? ¿Lista? Eso depende, Lloyd ¿Me quieres? Claro que sí Ahora sale ahí Aplasta alguna materia gris Muy bien Minúscula rival Brook se ríe de tu máscara Brook te destruirá con una sola neurona De su mente masiva ¿Ah, sí? ¿Qué? ¡Esto es imposible! ¡No puedes hacerme esto! ¡Yo soy Brook! Son los 100 crontarios Que más fácil hemos ganado ¡Tú lo has dicho! ¿Quién más tiene el valor de enfrentar a El Niña Diablo? ¡Yo! ¡Yo! ¡Sí! 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 ¡Dos puntos metafóricos para nuestra campeonita! Oh, no hay dinero que justifique esto ¡Míralo! ¡Y todo este dinero! ¡Dulce madre de Mugton! ¡Somos ricos! Lloyd, creo que todo este ondulamiento mental me está cansando un poco No puedes detenerte, Francine. Solo escucha al público. Te aman. Pero especialmente tú, ¿verdad? Sin duda. Te quiero, Francine. Ahora sal y gano un poco más de dinero. De acuerdo. ¿Quién sigue? Soy Coppersoy, del mejor mago de la galaxia. Sí, sí. Lánzame tu mejor truco. Y ahora te aplasto, ¡mágicamente! ¡Vaya! ¡Abracadá! ¡Oigan! ¡No corren! Parece que el niño se debilita. ¡Su cabeza es verde y pequeña! ¡Es sorprendente! ¡Es invencible! Creo que se está quedando dormida. ¡Oh, no! Francine, no. No puedes dormirte. Oye, es toda mía. La voy a destruir. ¡Vamos, vamos! ¡Lloyd, haz algo! ¡Despiértala! ¡Eddie, creo que es hora de dar eso por terminado! ¿Qué? ¡Mírala! ¡Está totalmente exhausta! ¡Apuladores mentales de la galaxia! ¡Me permiten su atención! ¡El desafiote de Intrepiliote se da por terminado! ¡Soy el último retador, así que el dinero es mío! Un momento, Naranjón. No te enfrentaste a la campeona, así que no te llevas nada. ¡Ah, sí! ¡Oh, vaya! ¿Qué tenemos acá? ¡Es el señor Luz de Sol que viene a irradiar diversión! No, criatura. Te equivocas. Yo soy Orbulus. ¡Oh, Orbulus! Soy la conciencia colectiva del espacio infinito. La convergencia del pensamiento y la energía. La entidad físicamente más poderosa de todo el universo. Recibí su mensaje y vine a pelear. Ah, lo siento, pero tal vez ya oíste el aviso. ¿La pelea ya terminó? ¡Eso es inaceptable! Me he transportado 50 millones de años Luz para participar en este campeonato. Sí, entiendo tu decepción, pero verás, el niña ya se retiró. ¿Qué hacemos? Muy bien. Si ella no pelea, lo que haré es destruirlos a todos ustedes. ¡Este es un día muy negro! Ah, creo que volveremos después de una pausa comercial. Caracoles, nunca supuse que un tipo ultrapoderoso vendría a amenazar con destruirnos. ¿Qué vamos a hacer? No me preguntes, mi especialidad es ganar dinero, no escapar del exterminio. Creo que está mintiendo. Mírenlo, es amarillo. Criatura azul, dudas de mis poderes, que nadie dude de mis poderes. Yo me voy de aquí. Ya basta de hablar, criaturas. Que comience la pelea. O si no... Creo que no hay alternativa. Hay que despertar a Francine. Francine, Francine, despierta. Eddie, vamos, déjala. La necesitamos. Solo es una chiquilla y está muy cansada. Por favor, mami. No quiero ir al colegio. Si intentamos hacerla pelear ahora, creo que le lastimaríamos demasiado el cerebro. Y no dejaré que el cerebro de mi hermanita se estropee para siempre. Espero que encuentres otro modo de salir de esto, porque alguien tendrá que pelear contra él. Cierto, Eddie. Alguien debe hacerlo. ¿Orbulus? Sí, criatura. Danos cinco minutos para preparar al campeón y luego tendrás tu competencia. Muy bien. En esta esquina tenemos a Orbulus, el mayor poder mental del universo. Y en esta otra tenemos a... El Niña Diablo. Bueno, Dandy Kurt, el Niña Diablo sin duda es... Un chico que saldrá herido y yo tengo que describir su sangre naranja. Es una chica, Kurt. Oh, lo olvidé. Lloyd está simulando que es Francine. Bien, amigo, aquí vamos. ¿Estás seguro de esto? Él no sabe cómo luce el campeón. Solo debo salir allá, actuar rudamente y dejar que me derrote. Y se marchará creyendo que él es. Es un plan terrible. Así que tú eres el Niña Diablo. Es en mi nombre, señor. A sus órdenes. Un oponente digno de mi fabuloso poder. Su poder es ridículo. Así que lo derrotaré ahora mismo. Hmm. Muy bien. Que comience la batalla. ¡Sawie! Bien, Mr. Orp. Usted sí es un gran oponente. ¡Felicidades! Esto ya es demasiado para mí. Damas y caballeros, el nuevo campeón telequinético intergaláctico. ¡Orbulus! Tontas criaturas. Aquí debe haber un malentendido. La brutalidad apenas comenzó. Pero ya me derrotó. Todos esos crontarios son suyos. No necesito crontarios, Lloyd Nebulón. Lloyd, ¿sabe que eres tú? Silencio, Eddie. Claro que sé quién eres. Tus simplezas me divirtieron. Pero ya me aburrí. Es hora de acabar contigo. Ah, oiga, señor. Por favor, solo estábamos bromeando. Yo solo quería... ¡Qué desastre! ¿Pero cómo es posible? Oigan, ¿qué ocurre? Francine se durmió y Orbulus quiso pelear con ella. Pero Lloyd se preocupó tanto por la salud del cerebro de Francine que no permitió que la despertaran. ¿Ah, no? No, y en vez de eso lo van a hacer pedazos. ¿Está haciendo eso por mí? No por ti, lo está haciendo por... Francine, despertaste. ¡Rápido! Usa tu mente para salvar a Lloyd antes de que sea tarde. ¡Lo puedo! ¡Está agotada! ¡Necesita descanso! ¡Oh, esto es inaudito! ¿Quién podrá salvarlo? ¡Orbulus, ya bájalo! ¿Qué? Dije que lo bajaras, Orbulus. De acuerdo. ¡Mami, mami, estás aquí! ¡Bravo! ¿Qué estás haciendo aquí, mamá? Recibí quejas de docenas de criaturas telequinéticas diciendo que ustedes invitaron a una fuerza invencible a una especie de competencia psíquica, niños. Ah, sí. Creo que me atreví a hacerlo. Se acabó su conversación. Ahora todos prepárense para su perdición. Antes de destruirnos, Orbulus, sería mejor que te enteraras que he llamado a alguien que quiere hablar contigo. ¡Orbert! ¡Oh, oh! Orbert, ¿qué crees que estás haciendo? Nada, mamá. ¿Orbert? ¿Mamá? ¿Estabas molestando a estos chicos? Pues yo... Perdón por lo ocurrido, señora Nebulón. No me di cuenta cuando salió del jardín. Ah, no hay problema, doña Fuente Energética Letal. Así son los niños. Vámonos, Orbert. Ya verás cuando llegue tu papá. Te va a castigar por un milenio. Ah, gracias, mamá. Eres más buena que esa otra mamá. Después de todo lo que ocurrió, me vas a castigar. ¿O no? Ah, no, Lloyd. No te preocupes. No lo voy a hacer, hijo. No puedo creerlo. Insufrible. Miserable. Hola, Lloyd. ¿Cómo va tu castigo? Ah, muy bien. Creo que solo me quedan siete mil trescientos setenta y nueve ventanas y yo... Siento que mamá te haya castigado y que te haya hecho regresar los crontarios. Está bien. Lo merezco. Digo, lo que hice contigo fue muy malo. No puedo decirte que te quiero solo para que me hagas favores. Y tú no debes hacerle favores a la gente para que te halaguen. Sí, fuiste muy malvado. Pero ¿sabes qué? Todas esas veces que me dijiste que me querías, yo sé que fuiste sincero. ¿Cómo es eso? Cuando dejaste que esa gran pelota casi te aplastara solo para cuidarme. Creo que no pudiste haberlo dicho más claramente. Anda, déjame te ayudo. Oye, gracias, Francine. No es nada. ¿Sabes algo? Creo que también me quieres tú. Tal vez... Anda, solo dilo. Di que me quieres. No. Vamos, Francine. Dime que me quieres. No. Dime que me quieres. No. Imagina si quieres la aburrición más aburrida imaginable. Ahora, imagínate ahí. Aburrido con esa terrible aburrición, con ganas de hacer algo. Algo que no fuera soso, patético y aburrido. Así es como pasaré mis vacaciones. Por favor, Lloyd. Es cierto que visitar a tu abuelo no se compara con mi excursión familiar en bicicleta, pero seguro te divertirás. No solo visitaré a mi abuelo, Douglas. Me quedaré con él, toda una semana en el planeta asilo. Caray, ese sitio está lleno de jubilados que se la pasan sentados y tomando medicinas. No, no. Mi abuela Gloopy está jubilada y se sienta a tejer estas fantásticas camisas. Peor aún, Lloyd. Estás acabado. No cabe duda. Digo, digo, no me malentiendan. Amo a mi abuelo Leo, pero soy un adolescente. No puedo pasarme una semana con él. No tenemos nada en común. Te acompaño en tus sentimientos. Y en mis vacaciones, al pasear en mi bicicohete y al jugar, al ver televisión y leer historietas, trataré de pensar en ti, amigo. Gracias, Eddie. Eso ayudará. Y por suerte, ya pensé en otra cosa que podría ayudarme. No, Lloyd. No puedes llevar tu mini video con tu abuelo. ¡Pero mamá! Mira esto. Has de tener 20 cartuchos de juegos aquí. ¡Qué beso! ¡Qué muchacho! ¡Ay, Lloyd! Anda, mamá. Por favor. No hay nada más que hacer en Aburril. Nada más que comer avena y tomar siestas. ¡Suega súper divertido! Así es. Ella puede ir en mi lugar. Esta vez no. Vamos, Lloyd. Tú sabes que allá planean muchas actividades. Para los ancianos, no para gente normal como yo. Tu abuelo te invitó para que pasaran un tiempo juntos, Lloyd. No para que lo ignores. Inténtalo. No seas obstinado. Y quién sabe, tal vez termines pensando que fueron las mejores vacaciones de tu vida. ¡Lloyd! ¡Hijo! ¡Justo a tiempo! ¡Bienvenido a Divertiterra! Hola, abuelo Leo. Gracias por invitarme toda una semana. Es un placer, Lloyd. Elegimos un buen día. El lugar está repleto de actividades. Sí, y esto va a ser muy divertido. Suficiente de parloteo. Creo que es hora de que vayamos a mi depa en mi veloz y flamante móvil. ¡Caray! ¡Eso es vida! El viento en la cara, la adrenalina bombeando por mis venas y mi nieto favorito a mi lado. ¡Chicas! Tengo la impresión de que la vamos a pasar súper. Y espera que veas lo que hice con el depa. Es el cuartel general de los muchachos buena onda como nosotros. ¿Crees que lleguemos ahí algún día? ¡Ah! ¡Seguro, Lloyd! Solo faltan un par de cuadras. Fácil, llegaremos en 10 o 15 minutos máximo. ¡Bien, Lloyd! Aquí estamos. La nueva y mejorada mansión del paraíso. Ah, súper, abuelo. ¿Pero nuevo y mejorado? Yo lo veo igual que la última vez. Las miradas engañan, muchacho. ¡Toma nota de esto! Esto lo pesqué como a 200 metros en plasmatrón con carnada de Don Lombricio. ¡Fíjate en esto, Lloyd! El canal de pesca 24 horas gracias a mi nuevo paquete de cable premium. Pero no te preocupes. Si no quieres ver pescadores, tengo el canal de refritos de juegos clásicos. Pero ya tendrás tiempo para ver eso. Pon tus cosas en el comparticillón y vámonos. ¿A dónde? Digo, ¿acabamos de llegar? Supongo que por la emoción del viaje olvidaste que debes estar hambriento. ¡Mira nada más el reloj! Ya son casi las 4. ¿Y...? ¡Hora de comer, Lloyd! ¡Vamos, apúrate! ¡Antes de que se acabe todo! Te recomiendo que empieces con la sopa de placo. Deja el budín de glucosa predigerida para el final. Así te sabrá mejor. Ah, ¿sabes, abuelo, Leo? Creo que no tengo hambre. Es que traes cambiado el horario. Pero te ajustarás igual que todos rápidamente. ¡Leo! ¡Oye, Leo! ¡Yujú! ¡Ven, siéntate con nosotros, hermano! ¡Mis amigos! ¡Vamos a sentarnos con ellos! ¡Son un barril de diversión! Mis amigos, Body, Mel y Gombo. Amigos, les presento a mi nieto Lloyd. ¡Hola, Floyd! ¡Hola, Lloyd! Pasará conmigo una semana, ¿no es fantástico? ¡Oye, me parece grandioso! Una semana contigo, eso sí que es bueno. Estoy de acuerdísimo. Mira nada más, ¿qué tenemos aquí? Pero si es Lloyd, el nieto de Leo. Y pasará toda una semana aquí. ¡Vaya! ¡Eso es bueno! ¿Tú lo has dicho? El plapo está sabroso. Sí. ¡La pura verdad! Eh, ¿me podrían disculpar, por favor? No me tardo. Abuelo Leo, necesito hablar con alguien. ¿Hablar con alguien? ¿Con quién ha de hablar? ¿Ya hizo amigos? ¡Ese chico ya se adaptó! ¿Saben algo, amigos? Floyd, el nieto de Leo, acaba de llegar y rayos, ya está haciendo amigos. Les digo, ese chico ya se adaptó. ¡Eddy, tengo que hablar contigo! ¡Tengo que hablar con alguien que no sea un anciano! Llevo aquí un día y estoy enloqueciendo de aburrimiento. Y... Eh, espérame, amigo. Tengo que salvar mi videojuego y regresar mi helado al congelador. ¡Oh, no! ¡Habrá un baile con ancianos! ¡Será un desastre! Mucho peor de lo que imaginé. ¿Quién lo diría? Supongo que habla con su madre contándole lo bien que se le está pasando. ¡Ah, ese es un buen chico llamando a su madre! Creo que voy a aprovechar para saludar a mi hija. Bien, Lloyd, cuéntame. ¡Ay, Eddie! Le estoy pasando muy mal. El abuelo Leo intenta que me divierta. Pero no tenemos nada en común. Es como si aquí no pasara nada y te... ¡Hijo! ¿Cómo te va? ¡Ah, hola, abuelo Leo! Estaba por colgar. Espera, muchacho. Déjame hablar con tu... Vivian. Ah, abuelo Leo, ¿estás bien? Ah, sí, sí. ¡Hola, Nora! Pasándola bien con tu hijo. Comiendo. Casi acabamos. Y que me parta un rayo si esa no es la nave más bella de este lado de la galaxia. Abuelo Leo, si no me equivoco, estás viendo a esa anciana. Claro que no, mami. Yo, santos y caprichos, viene para acá. ¿Y de qué se trató todo eso, amigo? Qué raro. Estaba normal. Pero de pronto enloqueció. Balbucea. Corre hacia la salida. Eddie, no sé si me lo vayas a creer, pero imagino que mi abuelo está enamorado. ¿Estás bien? ¿Lo he? Caray, lo siento. ¿Acaso me salí y te dejé en el comedor? Ni siquiera me di cuenta. No te preocupes, abuelo Leo. Fue fácil alcanzarte. Solo que nunca te había visto correr de esa manera. Sí. De pronto recordé que era hora de mi programa favorito. Sí, eso es. La tele. Crustáceo Jones, investigador de licencias de pesca vencidas. Vámoslo, siéntate. Ah, no tengo ganas de ver la televisión. ¿Ah, no? Entonces puedo tentarte con el volumen 3 de crucigramas clásicos de letra grande para la tercera edad. Abuelo, ¿por qué actuaste raro? De pronto actúas como un tipo normal y en un instante enloqueces y te echas a correr. Yo creo que tenía que ver con esa mujer. ¿Mujer? ¿Cuál mujer? Yo no vi ninguna mujer. ¿Te refieres a Vivian? Ahí estaba. Vaya, no tenía idea. Qué coincidencia tan completamente trivial. Yo creo que te atrapó Cupido. Amor, ¿a mi edad? Oh, Lloyd, ese es el problema con los adolescentes. Siempre leyendo sus novelas románticas, llenándose la cabeza de tonterías. Créeme, esa mujer no me interesa nada. Ah, ¿quién lo diría? Son casi las cuatro y media. Es hora de dormir. Tengo grandes planes para pasarla tan bien mañana como hoy con mi nieto. Víjate. Oh, sí. Tu abuelo Leo está loco por una tal Vivian del Tritium. Lo imaginé. Pero cuando intenté preguntarle, actuó como si yo estuviera loco. Ah, bueno. No le gusta andarlo platicando. Es algo tímido. ¿Tímido? ¿El abuelo? ¿Seguro? ¿Por qué no? No es raro que un chico sea tímido a causa de una chica. Claro que sí. Una chica puede hacer que un hombre se comporte como un completo tonto. Como si no le funcionara el cerebro. Como si tuviera el estómago lleno de maripótricas. Y pronto lo único que quiere hacer es buscar la salida más cercana. Bien dicho, Gumbo. Yo lo he notado. Él no quiere acercarse a esa mujer. Sí, también es una pena porque Vivian del Tritium es una linda chica. ¿Hablas en serio? ¿Y qué si intentamos ayudarlo? ¿Ayudarlo? ¿Nosotros? ¿De qué hablas, muchacho? Dicen que a mi abuelo Leo le es difícil hablarle a esa mujer. Debemos hallar el modo de facilitarle las cosas. Chef, estaba batiendo un lote de cubos de fibra. Siento haberme demorado. Ah, está bien, abuelo Leo. Los muchachos y yo estábamos hablando de cosas que no tienen que ver contigo. Solo tengo una duda. ¿Cuál, hijo? ¿Qué haremos después de desayunar? ¿Diablos? Bug se voló ingrávido, Lloyd. El rey de los deportes. Échale un ojo al gran Walter. Es el campeón. Si golpea la bola de Myron, en el siguiente tiro podrá moverla cinco centímetros a la izquierda. Ah, qué bien, abuelo. Shh, aquí va. Oh, caracoles. Sí, señor. ¿Lo viste, Lloyd? ¿Lo viste? Disculpa. Ah, hola, Leo. Así es. Él es el guapo Leo. Y yo, su nieto Lloyd. Mucho gusto en conocerte, Lloyd. Ah, qué gracioso. Estaba en el centro recreativo y recibí un mensaje para venir aquí. ¿No sabe quién lo envió, señora? Pues no, no lo sé. Mmm, qué cosa tan rara. Supongo que fue una confusión. Una rara confusión, señora. Ya que está aquí, podríamos pasar la tarde juntos. ¿Y tú qué opinas, guapo, abuelo Leo? ¿Abuelo Leo? Siento haber huido de ese modo, Lloyd. Pero es que de repente recordé algo que olvidé. Eso fue... Está bien, abuelo Leo. Tal vez un buen juego de golf te tranquilizará. Buena idea, Lloyd. Nada como dos hombres en el exterior, de hoyo en hoyo hasta el final. ¿Qué tal, Leo? Hola, Lloyd. Ah, ups. Qué gusto verlos por aquí. ¡Qué coincidencia es, Vivian! Ey, yo no sabía que ella iba a jugar golf a esta hora, así que no me mires a mí. Estoy tan sorprendido. Ey, ¿por qué no nos juntamos y hacemos un juego de tres? Gracias, Vivian. Eso se me hace de muy buen gusto. ¿Tú qué opinas, abuelo Leo? ¿Abuelo? Le cayó mala comida. No hay nada como una inofensiva y tranquila clase de escultura para pasar el tiempo. ¿Qué, qué? Lloyd, ¿estás tomando solo esta clase? No, de hecho le estoy tomando con... Sí, la tomo solo. Nada como una piscina. Tú lo has dicho, Lloyd. En mis tiempos yo era un gran nadador. De acuerdo, Lloyd, ya basta. ¿Por qué no me dices qué está pasando? Ah, no sé de qué estás hablando, abuelo Leo. Te la pasa sugiriendo que vayamos a sitios y en todos nos encontramos a Vivian. Además, ¿qué hacen estos tres payasos detrás de la barda? Lo siento, amigos. Moraleja, nunca bebas rompope antes de ir a espiar. ¿Espiar, eh? Ya veo, esta es una trampa. Los cuatro están de acuerdo. Abuelo Leo, ellos no tienen la culpa. Fui yo, solo quería ayudarte, para acercarte más con Vivian. No sigas con eso. Ya te lo dije, Lloyd. No me gusta esa Vivian del Teltium. Ah, de acuerdo. Tal vez me guste. Pero, ¿y qué? Ella no querrá relacionarse con un tipo como yo. ¿Cómo lo sabes si nunca le has hablado? No puedo hablarle. No tengo nada que decirle. Pues, podrías preguntarle si quiere ir contigo al baile del viernes. ¿Qué? No puedo invitarla al baile. Lo único que haría sería el ridículo. Oh, no. Ya terminó de leer y viene hacia acá. Oh, debo irme de aquí. No, abuelo. ¿Ahora es cuándo? ¿Qué? Hazlo, Leo. Anda, tonto. Te apoyaremos. En fin. Lo haré. ¿Leo? ¿Ya? Eh, 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 eh. Ah, hola, Vivian. Es Mitch, Mitch. Oh, rayos, es Mitch. ¿Quién es ese Mitch? El galán de galanes en el Diverti Terra. Es él. Nadie se mete con Mitch. Oh, oh. Ah, eh, eh, hola Mitch. ¿Qué tal? Buen libro. Y hablando de lectura, ¿qué tal si este viernes mueves conmigo la cadera en el baile anual de la tercera edad? Oh, pues, mmm, ¿hay algo que querías tú decirme? No. Eh. El baño está al fondo a la derecha, Leo. Bien, ¿qué dices, muñeca? ¿Quieres gastar tus suelas? Pues, eh, seguro, Mitch. ¿Por qué no? Gracias por invitarme. Fue un placer. ¿Estás bien, abuelo Leo? No, no estoy bien. No estoy nada bien. Debí mantenerme callado y lejos de ella. Eso ya no será un problema. Porque voy de vuelta a mi departamento. Y no saldré en mucho, mucho tiempo. El juego de la onda cerebral es una producción de Bob Zornoff y fue grabada frente a una audiencia en un estudio presurizado. Oye, ¿por qué hiciste eso? Lo hice por tu propio bien, abuelo Leo. Todo el día has estado viendo esos programas aburridos. Sí, pues, la tele es buena para ti. ¿No te enseñan eso en la escuela? Oye, ya sé, hay que salir a hacer algo. No sé, podemos pasear en tu super auto. Estoy muy deprimido para eso. Hay que ir al restaurante con tus amigos. Estoy muy deprimido para eso. Caminemos entonces. También para caminar. No puedes quedarte ahí deprimido por el resto de tu vida. Claro que sí, la gente acostumbra a hacer eso. Pero tú no. Tú eres un anciano moderno que siempre está haciendo muchas cosas. Sí, esos días han terminado. Ay, abuelo... No me digas, ay, abuelo. Escucha, mi vida era buena y cómoda. Lo último que necesitaba era enredarme en las garras de una mujer fatal. Pero, ¿por qué? Porque con las mujeres siempre acabo luciendo como un gran tonto. No sé tratarlas. Si tu abuela no se me hubiera declarado, creo que no nos hubiéramos casado. Así que si no te importa, solo me quedaré aquí en este sitio seguro... ...donde nadie pueda herir mis sentimientos. ¿De acuerdo? Si tú lo dices, creo que tienes razón. No tiene caso aspirar a cosas que tal vez no obtengas. Gracias por la lección, abuelo. ¿De qué hablas, muchacho? Tú eres la persona a la que siempre he acudido. Siempre habías mostrado mucha seguridad. No lo sé. Tengo la impresión de que si todo esto me ocurriera... ...no me dirías que me sentara todo el día. Creo que tú me dirías que no me autocompadezca... ...y que fuera a luchar por lo que quiero, ¿verdad, abuelo? Sí, bueno. A veces es difícil seguir tus propios consejos. Supongo. Pero debo decirte... ...que siempre he creído que eres un tipo que haría el intento. ¿Loy? ¿Abuelo? El baile es mañana en la noche. Si voy a arrebatar a Vivian de las manos de Mitch, necesito una buena estrategia. No hay problema. Soy un adolescente. Voy al cine un promedio de cuatro y media veces al mes. Sé exactamente lo que se debe hacer. Venga, luces como un millón de crontarios. Movamos el esqueleto. Oh, seguro, Mitch. Hay muchas damas elegantes. Vaya que sí. Mucha gente baila. Vaya que sí. Uh, es cierto. Muchas damas bailando. Aunque ninguna baila con nosotros. Seguro. Tú lo has dicho. Hola, galanes. ¿Qué haces aquí, Lloyd? Supuse que te quedarías en el departamento de tu abuelo. ¿Y para qué me quedo si mi abuelo está aquí? ¿Vino Leo? ¿Dónde está? Él hará su entrada triunfal. Disculpen. Caballeros, por favor. ¿Luces? Oh, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Cielos. Música. Y el abuelo. ¿Leo? Correcto, nena. Pero basta de plática. Vamos a bailar. Oye, no puedes hacer eso. Está bailando conmigo. ¿A eso le llamas bailar? Échale un ojo a esto. Música. Música. Abby, eso no es nada. Espérame, Vivian. Música. 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 Ríndete, Leo. No puedes competir contra mí. Ah, ¿sí? Pues quiero que veas esto. De acuerdo Galán, aquí es donde pierdes tú. ¡Oh! Abuelo Leo, ¿no te desarmaste? Leo, ¿qué pasa? ¡Ah! Por mil tiburones, creo que me rompí la espírula. Su espírula tiene un leve trauma, señor Andrómedos. Se recuperará en dos semanas. Entre tanto, le recomiendo alejarse del baile, ¿de acuerdo? De acuerdo. Bien, Lloyd, creo que nuestro plan no salió como esperaba. Lo siento, abuelo. Oh, está bien. Al menos fue más interesante que sentarse a ver la tele. Pero hubiera deseado que las cosas salieran mejor con Vivian. ¿Como si ella viniera a visitarte al hospital? ¿Eh? ¿Cómo te sientes, Leo? Ah, humillado. Todo ese baile discotequero fue lo más ridículo que he visto en mi vida. Pues sí, lo siento por eso. No lo sientas. ¿No? Me alegra que lo hicieras. Todo lo que hacías antes era correr cada vez que me veías. Empezaba a preocuparme que no te agradara. ¿De veras? O sea que tú. ¿Qué hay de Mitch? Mitch. No me interesa Mitch. Solo quería ir al baile. Nadie más me invitaba. ¡Guau! ¿Quién lo diría? Ah, ¿sabes algo, abuelo Leo? De pronto me acordé que tenía que comprarle un tragolón a mi mamá. Sí, eso es. ¿Hola? ¡Hola, Loy! ¿Qué me cuentas, abuelo? ¡Hola, Loy! Vivian, ¿cómo le va? Oh, muy bien. Tu abuelo me llevará al centro recreativo para jugar hockey lento de bajo impacto. Pensé en dejar que la pierna sanara, pero primero quise llamarte. Asegurarme de que estuvieras bien. Estoy bien. Estoy jugando minijuegos de video igual que siempre. Bien, bien. Bueno, no dejes que te quitemos el tiempo. Gusto en saludarte. Hasta pronto. ¡Ey! ¡Esperen! ¿Pasa algo, Lloyd? No. Solo que apenas comenzamos a hablar. Supuse que podríamos platicar un poco. Digo, a menos que ustedes dos tengan prisa. No, Lloyd. Para ti siempre tendremos tiempo. Gracias, abuelo. ¿Qué novedades hay por allá? ¿Cómo están los chicos? Ah, están muy bien. Mel tiene un suéter nuevo del catálogo invernal. Y espera a escuchar esto. Gumbo ganó el premio mayor en el juego de fringo del martes. ¿Premio mayor? 37 crontarios. ¡Caray! Han sido unos días emocionantes por acá. Deberías venir a visitarnos pronto. ¿Sabes algo, abuelo Leo? Me gustaría. Me gustaría mucho. ¡Sum! 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 ¡Ya amaneció! ¡Vuelve la luna! ¡El sol salió! ¡Sum! 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 ¡Ay, es Dios! ¡Vuelve la luna! ¡El sol salió! ¡Sum! ¡Ya amaneció! ¡Vuelve! Hola, Rosie. Me gusta mucho el amanecer. Pero, ¿qué puedo hacer para que me guste más? Oye, vamos con Lloyd. ¡Exato! ¡Books del marco! ¡Vuelve la luna! ¡El sol salió! ¡No! ¡Vuelve la luna! 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 ¡No! ¡Vuelve la luna! ¡Vuelve la luna! Bueno ¿Te ayudo, hermanito? No necesito ayuda, Francine Yo creo que sí, sostén tu cepillo Francine, ya basta, no es divertido Sí lo es, Lloyd Ya dame el dentífrico, Francine ¿De veras lo quieres? Sí, dámelo ¿Seguro, Lloyd? ¡Eh, bicho, que me lo des! De acuerdo Te equivocas, Lloyd Esto es muy, muy divertido Adiós Francine, mi vida ¿No te vas a servir cereal? No, mami Esta mañana Lloyd lo hará por mí Ah, qué amable Sí, lo haré con mucho gusto ¡Oye! Gracias, Lloyd ¡Hey, me gané el premio! Ya no la soporto Francine y sus tontos poderes me están enloqueciendo Estoy pensando en irme a vivir con el loco de mi tío Sumiayipididudu ¡La solución perfecta! Vamos, Lloyd Sé que Francine puede ser intolerable y frustrante y fastidiosa Inmadura, inútil y cruel y tremendamente molesta ¿Qué iba a decir? Lo que deberías decir es que no importa lo fastidiosa que sea Ningún hermano mayor que se enorgullezca dejaría que su hermanita abusara de él Es fácil de decir Ni siquiera tienen una hermanita Sí, ¿y eso qué? Si la tuviera, usaría mi método ¿Sabes cuál es? Ignorarla, amigo ¿Ignorarla? ¿Cómo puedo ignorar a alguien que lee mi mente, le evita mis cosas y todo eso? Las mejores cosas de la vida son gratis, amigo No lo olvides Los insectos como ella solo buscan atención Si la ignoras, se volverá loquita ¡La solución perfecta! Bueno, creo que debo intentarlo ¡Ah, no, inspector! ¡Estamos atorados en el asteroide! Así es, Silicon Pero no te preocupes Nuestra nave se convierte en una choza Y esas pulpa basa son perfectas para el generador de electrofusión Estoy de acuerdo con eso, inspector ¡Miren! ¡Silicón se está bañando con nuestro último balde de agua! ¡Silicón! Hola, Lloyd Ese programa es tonto ¡Ven y diviértete conmigo! ¡Loy! ¡Loy, escucha! ¡Te estoy ignorando! ¡Auch! ¡Te sigo ignorando! ¡Lay, la, 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 la Hola, Lloyd ¡Apretas! ¡Loy, apretoso! ¡Loy, hiperapertoso! ¡Ignorar! Debo seguir ignorándola ¡No puedes ignorarme, Lloyd! ¡Porque te quiero! ¡Te adoro! ¡Te quiero, te quiero! ¡Ya basta! ¡Estoy harto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Achú! ¡Vaya! ¡Qué gracioso! ¡Mamá! ¡Ya estoy harto de Francine! ¡Es tan fastidiosa que no puedo ignorarla! ¡Ah, de acuerdo, Lloyd, siéntate! ¡Francine, a cenar! ¿Alguien dijo cenar? ¡Uy, estoy ardiendo en deseos por una charla de sobremesa! ¡Quiero comer, quiero comer! ¡Oigan, quiero comer! ¡Achú! ¡Oh, salud! ¡Gracias! Francine, Lloyd dijo que lo has estado fastidiando, ¿es cierto? Sí, pero ya terminé, mami, y lo siento mucho Gracias, estuvo delicioso De nada, mi reina ¡Oh, rayos! Dime, Lloyd, ¿cómo te fue en la escuela? ¡Ah, como siempre! La maestra perdió un tornillo ¿Se volvió loca? No, en verdad perdió un tornillo Se le desenroscó uno de la transmisión y todo el día anduvo en primera Aprovecharon para mandarle un cambio de aceite Trajeron al señor Destructo, el robot sustituto ¡Es un fastidio! ¿Por qué la ves pasada? ¡Au! ¡Mamá, ¿viste eso? ¿De qué hablas? Francine me pegó con una foliclor Francine, controla tu comida y deja tranquilo a tu hermano Perdón, mami, no pude evitarlo ¡Achuu! Fue porque me siento algo enferma Sí, cómo no Vaya, Francine, tu antena está fría, mi amor Métela al horno, eso la compondrá ¿Lloyd? Vamos, Francine, voy a tomarte la temperatura Me parece que de veras te está dando algo Te dije ¿Station? ¿En serio? Daría cualquier cosa ¡Cualquiera! Si de algún modo, un día, esa niña perdiera sus tontos poderes Buen día, Lloyd Buen día ¿Dónde está Francine? Aquí estoy Arriba, Francine Buen día, Encanto ¿Te sientes mejor? No Genial Miren quién está aquí Debí servirme cuando tuve la oportunidad Bien, Francine Terminemos con esto Aquí voy ¡Ja! ¡Mi cereal! Bien ¿Qué estás esperando? No Intento Francine ¿Por qué derramaste el cereal de Lloyd? No fue mi intención Trataba de robarlo, pero... No quiso venir hacia mí No puedo moverlo No puedo mover el vaso Ah, qué lástima Al menos puedes leer en mi mente que me estoy riendo de ti No No puedo Mami Ya, Francine Cálmate, hija Pero no puedo mover nada Ni leer mentes Estarás bien No lo estaré Porque perdí todos mis poderes Muy bien, jovencita Abre la boca y piensa Ah Mmm, sí Ajá Ahora lee la línea superior del tablero que visualizo en mi mente de izquierda a derecha Ah, no puedo Ya veo ¿Qué tal si levitas este martillito fuera de mi bolsillo y nos golpeas en la rodilla? Ah, no puedo Muy, muy interesante ¿Puedes doblar la cuchara? Me refería a tus ondas cerebrales No, no puedo No puedo hacer nada de eso Por eso estoy aquí ¿De qué estoy enferma? Tienes la tosis aguda Lois, perdón Zafo Disculpenos, doctora ¿Qué tengo, doctora? Jovencita Tienes lo que los médicos llamamos síndrome de estarlaco ¿Qué es eso? Ocurre cuando un virus infecta la cavidad receptora telepática interna de tu glándula estuftrina Y la congestión resultante interfiere con la neurotransmisión Como una gripe en la cabeza ¿Estás segura que eso es? Comandante, por favor He sido pediatra telekinesiologista por 20 años Fui la primera de mi generación del planeta médico Flarbart He visto incontables casos de estarlaco Y créame, su hija tiene el síndrome Dura 24 horas Y cuando ceda Su hija volverá a la normalidad Toma una, chupapón ¿24 horas? ¿Cuánto es? Es un día, cielo ¿Qué? ¿O sea que perderé mis poderes durante todo un día? Ni más ni menos Un día La doctora lo dijo Primero pensé que era una falla o algún tipo de truco Pero no, la mini mutante está fuera de circulación Y justo en sábado ¡Sí, señor! Tus eternos días de sufrimiento acabaron temporalmente ¿Qué vas a hacer, Lloyd? ¿Celebrar? ¿Dar maromas? ¿Viajar? No, Cort Por primera vez en cinco años planeo solo relajarme Y disfrutar la paz y el silencio ¿Paz y silencio? ¿De qué hablas? Tú no quieres paz y silencio ¿Ah, no? ¡Claro que no! Después de todo lo que ella te hizo Lo que tú quieres es venganza Piénsalo, durante todo un día puedes hacer valer tu condición de hermano mayor Y no podrá evitarlo Eddie tiene razón Si alguna vez has de darle a Francine una sopa de su propio chocolate Hoy es el día Sí, no lo había pensado Para eso son los amigos Ahora veamos qué le puedes hacer que realmente le moleste ¿Qué tal si entras a su recámara y pones sus juguetes en el estante de arriba para que no los alcance? Sé que esa es tu pesadilla, Doggy Pero es inofensiva Ya sé, enciérrala en su closet mientras destruye sus cosas Descríbelo en voz alta Pero no podrá detenerte, Lloyd Oye, Francine, estoy jugando con Rossi ¡Ups! ¡Se le salió un brazo! Ya sé, Lloyd, imítala Vuelve la loca No, no lo sé, amigos No, no lo sé, amigos No hagas eso, Cort No hagas eso, Cort ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¿No? No Miren, amigos, son buenas ideas Pero son muy obvias Harán que me castiguen Debo pensar en algo realmente vil y astuto Para que Francine no sepa por dónde llegó el golpe ¿Dormiste a gusto, Encanto? Pues más o menos Bien Tengo en la estufa una deliciosa sopa de fideutones Cuando estés lista te daré de comer Hola, Francine ¿Cómo te sientes, hermanita? Pésimo ¿Qué quieres, Lloyd? Pues pensé que eso te haría sentir mejor ¡Ey, globos! ¿Por qué me trajiste globos? Pues verás, Francine He estado pensando en lo grosero que fui contigo en el consultorio el otro día Así que para compensarte eso Te trataré mejor como lo hace un hermano mayor ¿De veras? En serio Te ayudaré con las calcetas Oh, gracias Yo podría hacerlo Pero es difícil sin mis poderes Lo entiendo por completo De hecho, apuesto a que hay muchas cosas que te son difíciles de hacer sin tus poderes Pero no te preocupes Estoy aquí para ayudarte Gracias, Lloyd Bueno, ya tienes tus calcetas Ahora tus zapatos Pero esos tienen agujetas Y no sé atarme las agujetas sin mis poderes Por supuesto Oye, y si te enseño a hacerlo, es fácil ¿De acuerdo? Yo aprendí con un cuento muy gracioso Solo debes tomar una agujeta en cada mano Muy bien, ahora solo sigue el cuento Aquí viene la ratona Acá viene otra ratona Hola, ratona Eres bella También tú Oh, oh, aquí viene Sorge con su desintegrador Rápido ratona, sígueme alrededor del árbol Y luego dan vueltas y vueltas Oye, fuera de mi camino Y pelean una con la otra en el patio trasero Y, oh, oh, llega Sorge Así es que pronto suben por sus pantalones El señor Sorge grita Y corre en círculos Luego salta hacia el lago donde se hunde al fondo Y sale por una cueva submarina Por fortuna hay suficiente aire en la cueva para los tres Organizan una fiesta y giran hasta que se marean Y bailan un danzón Hacen una reverencia y listo ¡Lo logré! Bien hecho Ahora vamos a comer Creo que mis ratonas se enredaron No hay problema A los que no somos telequinéticos nos pasa todo el tiempo Aquí tienes, Francine Jugo fresco de pulpa basa Con muchas vitaminas Gracias, Lloyd ¡Oh, no, Lloyd! Tú eres mejor que yo para estas cosas manuales Debí dejar que tú lo levantaras No hay problema Ario, otra jarra y te servirás de nuevo Muy bien Ahora que comiste es hora de lavarte los dientes Pero nunca me los lavo a esta hora Francine, estás enferma Y tú quieres matar los gérmenes en tu cabeza, ¿o no? Sí Entonces lávate los dientes Pero no te preocupes, es fácil Solo debes tomar tu cepillo Tomar el dentífrico Quitar el tapón Y apretar No sale, Lloyd Mmm, aprieta más fuerte No sale, no puedo Está bien A veces la gente que usa las manos Sabe que solo debe mirar por el orificio Y darle un súper apretón Hazlo Ah, ya veo tu problema La cabeza de un soldado estaba bloqueando la salida ¡Qué desafortunado e inexplicable accidente! Oye, ¿qué tal si jugamos? Ah, Lloyd, ¿tienes circonios? No, Neptunazo Diablo, hoy no tengo ningún par Me gusta el Neptunazo Pero es más divertido cuando puedo leer tu mente Si leyeras mi mente, sería trampa Los de cerebro normal pensamos que es mejor triunfar honestamente Veamos... ¿Acaso tienes neocardios? Oh, no, tengo cuatro Creo que gané de nuevo Vengan con su papi Mmm, ¿qué sigue? ¡Hey, claro! ¡Auxilio, Francine! ¡Ah! ¡Ah! ¡Por favor, Francine, auxilio! ¡Oh, no! ¡Ayúdame! Francine, ¿no fue una gran idea jugar a Zangolotea la muñeca? ¡Ah! ¡Pero no la alcanzo! ¡Ay, Francine! ¡Te quiero! ¡Por favor, descártame! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Teléfono! ¡Quédate aquí, Francine! ¡Volveré a divertir al enfermo en un momento! Buenas tardes, Francine ¿Cómo te sientes? ¡Ay, santo cielo! ¿Estás sudando y está listo? Sí, Tashon, he estado saltando mucho ¿Saltando? ¿No deberías descansar? Lo dijo que sería divertido Oh, sí, supe que pasaría el día contigo ¡Qué espléndido! No estoy tan segura Dice que me ayuda a subsistir sin mis poderes Pero como quiera me la estoy pasando muy mal Como saltar por Rosie Creo que Lloyd se equivoca No es nada divertido Oh, ya veo ¿Y cómo es que hacerte saltar por tu muñeca Te ayuda a subsistir sin tus poderes? Pues verás Oye, buena observación Le voy a preguntar ¡Lo hubieran visto! Salte y salte Como monofibio amestrado ¡Qué ingenioso! Pensé que actuarías a escondidas No hizo falta, Eddie El engaño estuvo tan bien Que cree que le estoy ayudando Y ni se imagina que es mi venganza Venganza, ¿eh? No me lo he equivocado Hola, Francine Les estaba contando Cómo te he estado cuidando Sé lo que haces, Lloyd Y tu venganza ha terminado Pero yo ni he comenzado contigo Por si lo olvidaste Mañana temprano estaré mejor Mis poderes habrán vuelto Te estaré esperando, Lloyd Y cuando llegues a desayunar Te voy a sacudir por toda la casa Y voy a trapear el techo con tu cabeza Toma tu floticerial, hija Estoy esperando a Lloyd Ah, qué amable Hola, Lloyd Hola, Francine Ya no tengo gripe, Lloyd Me siento muy bien ¿Sabes lo que significa o no? Prepárate para lo peor Bien Pero antes debo decir algo Ayer tal vez fue el día más glorioso de mi vida Poder aprovecharme de ti de ese modo Valió todo lo que me has hecho Y si tengo otra oportunidad Lo haré de nuevo ¿Terminaste? Completamente Entonces prepárate para la revancha Adelante Estoy esperando Oh, no No funciona ¿De veras? Pensé que te sentías mejor Sí Pero mis poderes no funcionan Pero esa doctora dijo que al recuperarte Volverían tus poderes Pero no fue así Tal vez vuelvan mañana O tal vez Perdí mis poderes para siempre ¡No! Oh, sí Tal como lo sospeché ¿Y cuál es el problema, doctora? Pues una cosa es segura Que su hija no tiene el estarlaco Pero usted estaba segura De que tenía el síndrome de estarlaco Entonces, ¿qué tiene? Esa es mi función, comandante Soy una profesional Mi entrenamiento me dice Que su hija tiene un caso agudo de sinaptocitis ¿Sinapa qué? Ah, ja, ja Sinaptocitis Es muy similar al estarlaco Solo que hay una diferencia ¿Recuperaré mis poderes o no? No, esa es la diferencia Perdiste tus poderes Pero... Usted dijo que los iba a recuperar Lo siento Nadie es perfecto ¿Chupupup? Francine, hija Todo estará bien No estará bien Nunca nada volverá a estar bien Eres genial, Lloyd Debes sentirte el rey del universo Finalmente sacaste a la francinadora de circulación Es el día más feliz de tu vida No lo sé, amigos En serio ¿Cómo que no, Lloyd? ¿No has usado tus deseos De los últimos cinco cumpleaños Anhelando este fabuloso día? Pues... ¿No tienes una lista de cosas Que has soñado hacer Sin que ella evite siempre que lo hagas? Supongo ¿Entonces cuál es el problema? Justo eso Que no sé cuál es mi problema Listo, mi cielo ¿Te gustaría salir para comer algo? No tengo hambre Bien Bueno ¿Y si te sientas en mi regazo Y vemos la televisión juntas? No quiero ver la televisión Lo que quiero es estar sola De acuerdo Volveré para verte en un minuto Hola, Lloyd Hola, mamá ¿Te encuentras bien? Estoy bien Solo preocupada por tu hermana Sí, es una calamidad Lo de perder sus poderes y eso Es mucho más que una calamidad Para Francine es todo un fracaso Necesita sus poderes Tal como nosotros Los ojos y las manos Los necesita para las cosas simples Que nosotros damos por un hecho Y ahora que los ha perdido Tendrá que aprender de nuevo La vida de Francine cambió para siempre Serán tiempos muy difíciles Está preocupada Y temerosa Y nos necesitará más que nunca ¿Me entiendes? Sí, mamá Eso creo Hola, Francine Ah, es Lloyd Ja, ja ¿Vienes a burlarte más de mí? No, creo que ya nos burlamos Lo suficiente uno del otro Vi que intentabas atar tus agujetas Pensé que podría ayudarte Sí, claro Quieres engañarme de nuevo No te dejaré que me ates las agujetas No te las voy a atar yo Pero te enseñaré cómo se hace Si te interesa Y prometo que no habrá trucos En serio, Francine Quiero ayudarte No solo con tus zapatos Sino con todo Está bien Bien Toma las agujetas con tus manos Y... Buenos días, don Turulato Buenos días a usted Vamos al parque para dar un hermoso paseo ¡Uy, hermano! Estoy sufriendo a los dientes Bien hecho, hermanita ¡Cinco circonios! ¡Gané, Lloyd! ¡Gané el juego! ¡Y no tuve que hacer ninguna trampa! Muy bien por ti Ah, ¿ves, Francine? Si usas una soga aún puedes levantar cosas ¿Sabes qué? Me empieza a gustar ser gente normal Gracias, Lloyd No hay de qué, Francine Para eso estoy aquí ¡Voy, Francine, a desayunar! Después de ti, Francine Gracias, caballero Buen día, niños Ah, Francine Yo te sirvo tu cereal, mi cielo Ah, 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 mamá Francine se servirá ella sola su cereal Lloyd me está enseñando a ser normal Oh, qué bueno Sírvete Recuerda, Francine Muñequeo para servir Upsi No te preocupes, Francine ¿Viste, mamá? Su primer cereal como solista Lo hizo magnífico Pues, sí, claro Muy bien, encanto Ahora el jugo ¡Tarán! ¡Perfecto! ¡Bravo! Y ahora, Francine La leche Ah, sí, la leche ¡Francine! ¿Qué? Moviste la leche sin tocarla ¿Lo hice? Sí, hazlo de nuevo ¡Mueve algo! Lo hiciste Oye, ¿qué estoy pensando? Estás pensando ¡Regrésame el plato! ¡Eso es! ¿Quién lo diría, Francine? Recuperaste tus poderes ¡Grandioso! ¡Burra! Esa tonta doctora se equivocó de nuevo ¡No soy una niña normal! ¡Mírame, mami! ¡Mírame, Lloyd! ¡Miren lo que hago! Bien, mamá Es obvio que volvió Francine de siempre Ah, y eso es algo muy bueno, ¿verdad? Confía en mí, Lloyd Es para bien Tal vez Tal vez es para bien Y la batalla continúa ¡Al filo del infinito! Aquí viene el renegado general X-Ron Dispuesto a matar Pero no antes de que Dreglax Lo evaga con una doble reversiva ¡Leddy! ¡Leddy! ¡Está perdido! ¡Oh, no, Lloyd! ¡Destruiste mi nave! ¡No soy Lloyd! ¡Soy Dreglax! Comandante de la nave más veloz de la galaxia ¡Y nada me detendrá a nada! Lloyd, ¿qué estás haciendo? Oh, nada, mamá No se ve como nada Se ve como si de nuevo jugaras con esas naves de control remoto ¿Cuáles naves de control remoto? Lo siento, señora Lloyd, te lo dije claramente Nada de jugar con esas cosas fuera de la estación ¡Pero mamá! No hay peros, Lloyd Pudiste romper una ventana Y el espacio hubiera succionado a alguien Tú y tus amigos tienen dos minutos para recoger todo Y regresar a esta estación ¿Entendido? Sí, mamá Rayos, esto es típico Creo que mamá tiene un radar antidiversión Cuando le estoy pasando bien, de algún modo se entera y viene a deprimirme Pues su trabajo es hacer cumplir las reglas de seguridad Por algo ella es comandante de la estación Sí, mi aburrida madre es comandante Por eso mismo esta vieja lata es tan aburrida Tonta, sosa y aburrida Por una vez quisiera que ocurriera algo emocionante Una sola vez ¡Guau! ¡Miren, está aterrizando! ¡Vamos! ¡Es el Cóndor Neutrón, la nave de caza más veloz de la galaxia! ¡El Cóndor Neutrón es la nave de Brock Rockman! ¡Un desarrollo excelente! ¡Guau! ¡No puedo creerlo! ¡Brock Rockman llegó a Intrepilandia! ¡Brock Rockman! ¡Qué bien! Eh... ¿Quién es Brock Rockman? ¡Es el mejor piloto de guerra que ha piloteado jamás! Supe que derrotó a un escuadrón de bombarderos valposianos Con tres motores quemados y una docena de serpibuitres en su cola Yo supe que por sí solo eludió una nave suniana Y luego la emboscó atrás de la luna de E.O. 7 ¿Pueden creerlo? En otras palabras, Kurt Esta es por ver una verdadera leyenda En vivo y en directo ¿Quién de todos estos simios grasosos despacha combustible en este cacharro viejo? Eh... Yo, señor Rockman Yo... Mire... ¡Boomer! ¡Anda! ¡Llénalo! ¡Sí, señor! Y aprovecha para cambiarle el plutonio No quiero que me cascabelé cuando navegue en hipervelocidad ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tranquilícense todos! Yo sé que les emociona conocer a una persona como yo en persona Pero créanlo o no, necesito ayuda Verán, ando en busca de Nora Lane Nebulon ¿Usted busca a Nora Nebulon? Sí, hijo Tengo un mensaje para ella Está en el puente, tome el elevador al nivel 5 Nivel 5 Hecho ¡Qué sorpresa inusitada! Brock Rockman tiene un mensaje para tu madre, amigo Tal vez está en problemas por aburrir al universo Bien por nosotros, mal para ella Mira eso, el cóndor neutrón aquí en nuestra estación espacial ¡Sí! Ahora firme aquí Su inicial aquí Y succione aquí Hola, Nora Vaya, vaya, vaya Pero si es Brock Rockman, el azote veloz del cosmos De hecho, eso dice mi credencial Estoy segura Comandante, un interceptor intergaláctico aterrizó en el andén 1 Piloteado por el legendario Brock Rockman Dice que tiene un mensaje urgente para usted Ah, hola, señor Ah, un mensaje, ¿eh? No será uno de tus trucos, ¿verdad? Cosas de trabajo, Nora Tú me conoces bien Escucha, ¿podemos hablar a solas? Seguro, ven a mi oficina Comandante, si necesita algo Estaré bien, Don Kirk Aunque por si acaso Enciende tu arcabús Oigan, ¿qué debo hacer para que me atiendan? Ay, ya voy, ya voy ¡Wow! Miren esta nena, doble turbina Aleación de vitritanio Armazón, doble refuerzo ¡Y rayitas! Caray, daría lo que fuera por entrar en una de estas Tal vez podamos ¿A qué te refieres? A que podemos entrar y mirar un poco Pero, Edo, de seguro una nave de este calibre tiene un sofisticado sistema de seguridad Sería impenetrable sin las claves de acceso No estoy de acuerdo con eso, Douglas Y luego, tras defender generosamente al agente Lodo de Claptoce 9 Y dar mi bendición a la enorme estatua de Lodo erigida en mi honor Salí rumbo al cuadrante 13 donde yo solo derroté un ejército de malebots Eh, mencioné que lo hice yo solo Disculpa Brock, pero dijiste que tenías un mensaje para mí Siempre vas al grano ¿Sabes? Es algo que desde hace mucho te admiro Desde aquellos buenos días en la academia Oh, fue una buena época, ¿verdad? ¿Qué hay del mensaje, Brock? El único mensaje que tengo para ti, Nora, es un mensaje de amor Ah, lo siento, Brock, no me interesa De veras no tienes nada mejor que hacer Tal vez blanquearte los dientes o ejercer tu humildad Lo tengo, ¿por qué no vas a vigilar tu nave? ¿Mi nave? ¿Por qué lo haría? Soy Brock Rockman No, nadie se mete con mi nave Colegas, estamos dentro Eddie, ¿seguro que no hay problema por jugar en la nave de Brock Rockman? Esto no es un juego, es una rutina de educación Una ocasión para explorar y alimentar nuestras mentes con conocimientos ¡Pum, pau, traga fotones, cabeza de quark! ¡Pum, fu, fu, fu! ¡Coracoles! ¡Qué impresionante despliegue de novísimos componentes! Es una fiaciente cornucopia de tecnología militar secreta Imaginen las misiones que ha volado esta nave Trozando asteroides, surcando galaxias Destripando a los villanos del universo Si pudiera hablar, apuesto a que contaría grandes historias Sí Autopiloto encendido ¿Qué rayos pasa? Eh, creo que me senté en un control Tal vez no debí sentarme Comandante Nebulón, siento interrumpir Pero podría decirle al comandante Rockman Que encendió los motores de su nave ¿Yo qué? ¡Ey! ¡Ay, señor Rockman! Aún no le he cambiado el plutonio Oigan, ustedes no son Rockman ¡Oh, no sirve! ¿Qué haremos? Douglas, tú sabes de cacharros Apaga los motores Pues, eh, la lógica dice que el interruptor debería estar localizado aproximadamente... Aquí Vale, esos tipos sí que saben volar Tuve la experiencia más temible de toda mi vida ¿Y yo? Ay, por favor, Bebotes, fue divertido Además, ustedes querían emociones Oye, Geniacito, ¿a dónde nos llevó el paseo? No estoy seguro, pero a juzgar por la configuración estelar tras la ventanilla Deduzco que estamos a... No sé dónde, a billones de kilómetros ¿Estamos perdidos? ¡Nos vamos a morir! ¡Nos vamos a morir! ¡Todos nos vamos a morir! ¡Eddie, Eddie, tranquilo! No, no está tan mal Llegamos en línea recta, ¿verdad? Solo hay que voltear la nave y volar por donde vinimos Excelente plan, Lloyd Salvo un detalle Según esta aguja, se acabó el combustible ¡Nos vamos a morir! ¡Nos vamos a morir! ¡Todos nos vamos a morir! Oye, ¿dónde está mi nave? Ahora, tal vez a miles de años luz ¿Pero cómo? ¿Quién se la llevó? Pues su temeraria tripulación adolescente, señor ¿De qué cosas habla simio papamoscas? Yo soy Brock Rockman Y vuelo solo Yo me encargo, Brock Boomer, ¿viste quién se llevó la nave? ¿Puedes describir a los ladrones o secuestradores o lo que sean? Ah, seguro, comandante Nebulón Los describiría como su hijo y sus tres amigos ¿Lloyd? ¿Tu hijo se llevó mi nave? Pero, ¿pero cómo pudo? Alguien le dio mis llaves ¡Fuiste tú! Un momento, Brock O sea que te retiraste y dejaste las llaves de un vehículo militar secreto Al simple despachador de una gasolinería Pues, eh, eh, pensándolo bien, no es culpa de nadie Don Kirk, aquí Nebulón Haz un análisis vectorial de la nave que se fue Quiero su ubicación, pronto Momentito, mi reina Detén esa orden ¿Y quién lo dice? Verás, siempre llevo un rastreador para este tipo de emergencias Se hará cargo el buen Brock Rockman Mmm, mi nave está más cerca de lo que sospechamos Sí, mucho, muy cerca De hecho, amigos El cóndor neutrón está justo aquí ¿En tu bolsillo? Ups, supongo que debí dejar este amiguito en la nave Don Kirk, continúa con mis órdenes Ahora mismo voy al puente Y Brock Rockman va contigo Ah, yo mejor aquí me quedo Hay que aceptarlo Tardo o temprano nos meteremos en líos Además, tal vez no sea tan malo Tal vez un sermón o nos encierran una semana y se acabó Qué mal Nunca creí que diría esto, pero Douglas llama a nuestros padres Llamando a Intrepilandia Habla el cóndor neutrón ¿Me escuchan? Creo que no me escuchan ¿Tal vez si gritamos? Intenta otra vez Atención Habla el cóndor neutrón Repito Habla el cóndor neutrón Respondan si me oyen Cambio Cóndor neutrón Recibimos su transmisión ¡Bien! Recibimos su transmisión y no nos complace Han entrado en la zona desmilitarizada de Urbignar Así que ríndanse y prepárense a ser esclavizados Oye, Eddie, buenas noticias Ahora que seremos esclavos, no tienes que llamar a tus padres Comandante Nebulón, ya revisé con los sensores de largo alcance Y no hay señales del cóndor neutrón Es un universo grande, comandante Localizar esa nave es como hallar una aguja en varios billones de pajares Sigan intentando, tenemos que hallar esa nave Sí, señora Enseguida Comandante, voy a llamar a la oficina de tránsito Para saber si los chicos han sido multados Bien pensado, Larry Brock, debo saber todo lo necesario sobre tu nave Primero debo saber algo sobre tu nave, Nora Este sillón Es totalmente suntuoso ¿Es un cristo original? Station, quiero la información del cóndor neutrón Larry, Dunkirk, a trabajar Te encontraré, Lloyd Aunque tenga que poner todo el universo de cabeza Bondor neutrón, habla el general Brontock Les ordeno que establezcan contacto visual de inmediato ¿Qué hacemos? No podemos huir, no tenemos combustible Un momento amigos, estamos en un caza intergaláctico ¿Por qué no hacemos estallar a esos tontos? Sí, a esos doscientos tontos Son demasiados tontos Además, solo somos unos chicos No somos héroes como Brock Rockman Cierto, Eddie, no somos Brock Rockman Pero Brontock no lo sabe Lo siento, comandante Ya llevé los sensores a su límite Y aún no detectan absolutamente nada Sigue buscando, Dunkirk Revisando las especificaciones técnicas del cóndor neutrón Descubrí que ese tipo de interceptores galácticos Usan un sistema de propulsión a chorro Ya puedo decirte eso Continúa Station Parece que este tipo de propulsores Dejan una estela distintiva Cuando la nave va a hipervelocidad Entonces, teóricamente Podríamos rastrear la estela iónica Hasta el cóndor neutrón Teóricamente, sí Cóndor neutrón Repito, soy el general Brontock Les ordeno que respondan ¿Qué le pasa a este tipo? Le hablo y le hablo y no responde ¿Qué clase de ser se atreve a retar a Brontock? Un ser como yo ¿Y quién eres tú? Identifícate de inmediato O serás eliminado ¿Mi nombre? Mi nombre es Brock Rockman ¿Brock Rockman? El gran Brock Rockman Al fin nos conocemos Tú lo has dicho, Brontock Soy Brock Rockman Y soy grandioso Cuéntale todas tus hazañas Sí, claro Tengo muchas hazañas, Brontock Así que ten mucho cuidado Claro que sí Conozco tus logros Rockman Pero eso no cambia el hecho De que violaste la zona desmilitarizada Y por eso Debes pagar No me hables de pagar Brontock Pues tal vez esté en una zona militar Pero tú estás en la zona de Brock Quizás sepas lo que le hice a Sund El malvado Sí, me enteré Creo que Sund aún cojea al caminar Así es Y tú y tus naves También van a cojear Si no se alejan Un momento ¿Qué hacemos, comandante? Pues Lo ignoro Muy bien, Lloyd Funciona ¿Saben qué? Se siente muy bien Ser un héroe legendario De acuerdo Ya tomé mi decisión No habrá destrucción Ni esclavitud Sí Oh, digo Bien dicho, Brontock En ese caso He decidido No eliminarlos Con mi láser Ni golpearte la cara Tú y tus naves Pueden irse, Brontock Muy bien, Rockman Retiraré mi flota De naves Y no vuelvas en mucho Mucho tiempo Porque soy Brock Rockman Y no quieres meterte Conmigo, ¿verdad? No, no Desde luego que no Porque cuando se meten Con Brock Rockman Alguien sale herido Y no precisamente yo Claro No lo olvidaré Oh, y Brontock Otra cosa ¿Sí? ¡No! Bien, debe admitirlo, General Rockman lo venció esta vez Sí, muy gracioso Muy bien Ahora es mi turno ¡Lock! ¡Tuck, Tuck! ¿Quién eres tú? No, se supone Que debe decir Quién es, señor Pero, General Solo son un montón De niños ¿Niños? Ya veo Quieren divertirse Hicieron que Brontock Se viera como un tonto Nadie le hace eso A Brontock Llama a la flota Y activa El cerco de la perdición Que querían divertirse Nunca debieron hacer eso En un minuto Serán todos vaporizados Tal vez debía elegir otra broma ¿Cuánto tiempo nos queda? 40 segundos Para que no se desintegren ¿Y ahora? 38 segundos ¿Y ahora? ¿Cort, quieres callarte? Señor Brontock Escuche De verdad siento mucho Haberlo avergonzado No fue en serio Somos unos chicos Y estábamos jugando O sea Ya sé que violamos Ese arreglamento suyo Pero fue un accidente Así que le pido De niño a guerrero Que por favor No nos haga pedazos Tu sentida petición de piedad Me conmueve Me convence de que destruir Una nave con niños tan indefensos Será más disfrutable De lo que jamás imaginé Diez segundos para disparar Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Fuego ¿Qué significa esto? ¿Quién movió mi nave Para que fallara? Señor Nave enemiga en la proa ¿Y qué están esperando? ¡Destruyenlo! No puedo fijarlo en la mira Está maniobrando muy rápido ¡Guau! Miren a ese tipo Espero que esté de nuestro lado Creo que la nave lleva insignias De Intrepilandia Viene de la estación Debe ser Brock Vino a salvarnos Genial Aves enemigas Altos serán destruidas Oigan No es Brock Es una chica Repito Altos serán destruidas No es una chica, Eddie Es mi mamá Cuidado Nos disparan Rayos láser ¡Auxilio! Oye, Nora Suficiente Vamos a casa ¿De acuerdo? No seas cobarde, Brock Se supone que eres el piloto más valiente del universo ¿Qué tal si ayudas? Es que no entiendes No soy una leyenda Soy un mito Todas esas historias sobre mí Yo las inventé De modo que ya sabes la verdad ¿Nos vamos a casa, por favor? Oh Brock Siempre creí que eras fanfarrón Pero nunca pensé que fueras así de miedoso Guerrero enemigo Muéstrate Exijo saber Quien atacó mi gloriosa armada de naves Soy la comandante Nebulón De la estación espacial Intrepilandia ¿Te refieres a Noralín Nebulón? Noralín Nebulón Creí que había muerto Ya deshabilité las armas De la mitad de tu ejército Ahora Antes de acabar con todo Sugiero que te rindas ahora mismo Noralín Nebulón Tu reputación te avala Sin embargo Solo tienes una nave Y yo tengo muchas Dame una razón Para ordenar que no te destruyan Porque si activas tus armas O apuntas tus sistemas Hacia mí O hacia la nave Que está detrás de la mía Inundaré mis motores Con partículas de plutonio cuántico Pero Eso causaría una explosión Que destruiría Todo este cuadrante No te atreverías Pruébame ¿Por qué todos quieren jugar Sucio con Bronto? ¡Oh no! ¡Me está dando miedo! ¿Qué hace tu madre? Pone su vida en riesgo Para salvarnos Bien Estoy esperando Si retrocedo Sería humillado Pero si destruye el cuadrante No tendré más zona Desmilitarizada que proteger Ni flota que mandar Y por supuesto Estaría muerto Oh, de acuerdo Noralín Nebulón Tú ganas ¡Bien! ¿Qué? ¿Qué podía haber hecho? Era una mujer con valor Tal vez podemos ir a casa Arreglar la nave Y fastidiar a los siguientes intrusos ¿No le suena bien? Sí Noralín Nebulón Eres tan valiente Como de seguro Eres bella para otro de tu especie Pero antes de irme Tengo una pregunta Ese hombre junto a ti Temeroso y cobarde Como un diminuto ratón ¿Quién es? Nadie ¡Identifícate! Soy... Rockman Brock Rockman ¡El bien! Así que al fin Vemos al verdadero Brock Rockman Rayos Hoy me han humillado Masivamente Primero un niño Y ahora una mujer Que por sí sola Inhabilitó toda mi amada flota Pero aún así Desenmascarar a un gran héroe Como un lastimoso cobarde Es un rayo de luz En un día nublado Adiós Noralín Nebulón O como decimos en mi mundo Quarkis Floslof Chicos ¿Están bien? Sí Por supuesto señora Mamá Me alegra verte También me alegra verte Lloyd ¡No privas ese botón! ¡Explotaremos! Ah Cálmate Brock Solo es un conector Sujétense niños Vamos a casa ¿Mamá? Lloyd ¿Qué pasa? Ya acabé de lavar Y encerar las naves del andén Gracias Lloyd Tal vez ya no te dé por meterte En la siguiente glamorosa nave Que se estacione ahí Está bien No lo haré Pero mamá Hay algo que he estado pensando ¿Siempre has sabido volar Como un piloto De la novena guerra mundial? ¿Sí? ¿Y cómo es que nunca lo habías dicho? Todo eso que acabas de hacerle al tal Bronto Fue grandioso Pero son cosas que nunca cuentas Que mi madre sea una heroína Es extraño Pero aún más extraño que nadie sepa de eso Pues Todos sabían que Brock Brockman era un héroe Pero no lo era Exacto Verás No me interesa lo que la gente sepa o cree saber Lo que me importa Lloyd Es que estás a salvo Comandante Pensé que le gustaría saber que el cóndor neutrón acaba de salir del andén Gracias Dunker Gracias mamá Gracias ακ Mini Gracias Matt Y Y Y Gracias por ver el video.